¡Hola, hola, hola! Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pasa Platos, el restaurante. Ahí estamos viendo la fachada con todos los comensales que ya están dispuestos a ingresar al salón de nuestro restaurante. Y está Gaby, por supuesto, con ellos. Enseguida vamos a volver. Pero estoy acá con Roberto. Hoy es el Día Internacional del Chef. ¡Feliz Día Rorro! Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? Feliz, feliz. Ayer les anticipaba que hoy vamos a vivir un día especial. ¿Por qué? Porque vamos a tener una jornada de contratación anticipada, dado que uno de nuestros cocineros contratados, Carlitos Tarseño, tuvo que abandonar la competencia por temas personales. Entonces se abre una nueva vacante. Carlitos, de acá te mandamos un beso enorme, un abrazo grande y te deseamos lo mejor. Los aspirantes que van a pasar por estas cocinas en el día de hoy para ver quién logra ser contratado, que va a ser uno solo. Ya pasaron por acá. Ya pasaron por acá y no lograron ser contratado entre los primeros 18. Enseguida vamos a contarles quiénes son, pero antes vamos a ver cómo se van acomodando, cómo van ingresando los comensales al salón de nuestro restaurante. ¡Dale, Gaby! Hola, Karina. Hola, Roberto. Estamos acá y como decía la canción de Mercedes Sosa, hay que sacarlo todo afuera, como en la primavera. Este día es para eso y vamos a comer delicioso. Bienvenidos a todos y ya pueden ocupar su mesa porque hemos hecho el sorteo. Así que pasen bienvenidos al restaurante, chicos. A pasarla genial, ¿eh? Ahí está. Estamos viendo cómo ingresan al salón del restaurante. Gaby, que siempre nos sorprende con algo. Es una canción que yo por lo menos no conozco. O tal vez la conozco, pero cantada por Gaby no. Bueno, enseguida se van a estar ubicando los comensales, les van a dar algo de tomar, algo de comer. Y serán los comensales del restaurante los que decidan cuáles son los cocineros que van a ser finalistas en el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos rondas de cocina. En esas dos rondas van a trabajar tres cocineros y uno de ellos por ronda se convertirá en finalista. Pero la decisión final de cuál de estos dos finalistas logre ser contratado la va a tener un jurado de lujo en este día, más que nunca, Día Internacional del Chef. Un jurado a quien ya vamos a presentar. Él es chef, trabajó en Europa y Argentina y tiene su restaurante Chiza en Cardales. Bienvenido, Franco Malasiza. Hola, hola. Hola, Franco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Feliz día! Gracias. Qué lindo tenerte otra vez con nosotros. Gracias. Bueno, en una jornada especial van a tener que tomar una decisión en conjunto, porque él en el jurado no va a estar solo. Va a estar acompañado de un chef de vasta trayectoria. Fundó su restaurante 1888 en Manzanares con platos de inspiración mediterránea. Bienvenido, Luis Mastelone. Hola, Luisito. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz día, ¿eh? Feliz día. Feliz día. Gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Feliz día. Feliz día. Gracias. Gracias por la invitación. No, un placer. Un placer enorme. Como le decía, van a tener los dos hoy la responsabilidad de definir sobre el final del programa cuál es el cocinero que queda contratado. Bien. ¿Qué van a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión? ¿Qué tiene que tener un cocinero para ser parte de un restaurante? Primero, orden, pasión. Orden, es algo que dicen todos. Sí, es. Orden, pasión por la cocina, por supuesto. Tiene que saber escuchar, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Tiene que saber escuchar. Prestar atención, ser prolijo. Mucho orden, mucho orden. Tiene que saber de técnica, tiene que saber de sabores, tiene que armar buenas presentaciones. Entonces, son muchas las cosas, me imagino, que van a observar. Ustedes van a estar del otro lado del pasaplato. Desde ahí van a monitorear las cocinas durante todo el tiempo. Y después, sobre el final del programa, tomarán esta decisión importantísima. Bueno, les pido, por favor, que vayan del otro lado, entonces. Gracias a ustedes. Y, Roberto, llegó el momento. Son seis los aspirantes que van a pasar por nuestras cocinas en el día de hoy. En esta primera ronda vamos a tener a tres de ellos. Él es sommelier y ama la gastronomía. Sueña con tener un restaurante y una vinoteca. Bienvenido, Gustavo Klinger. Hola, Gus. ¿Cómo andan? Qué lindo verte de nuevo. Gracias. Bueno, vas a tener una nueva oportunidad. ¿Qué vas a preparar en el día de hoy? Hoy vamos a preparar un strudel de vegetales, ¿sí? Con una reducción de acheto balsámico. Qué bueno. A mí me dicen strudel y pienso en manzana, pero no, es de vegetales en el día de hoy. Bueno, suerte con eso, Gustavo. Nuestra siguiente aspirante es colombiana y llegó a la Argentina de niña. Su sueño es tener un restaurante que lleve su apellido. Bienvenida, Cindy Alvarado. Hola, Cindy. Hola. ¿Cómo estás, preciosa? Qué lindo verte de nuevo. Bien, igualmente. Todo bien. Muy contenta por esta segunda oportunidad, porque la verdad que no me la esperaba. Así que, a darlo todo. A darlo todo. ¿Y qué vas a preparar? Unas albóndigas en salsa fileto y un puré cremoso que les va a encantar. Bueno, es una preparación que si sale bien nos falla. Que nos gusta a todos. Total. Bien, vamos por ahí entonces. Suerte, Cindy. Gracias. Nuestro último aspirante de esta primera ronda de cocina del día de hoy. Estudia la licenciatura de Historia y da talleres de cocina de Historia para alumnos de secundario. Bienvenido, Donato Batista. Marísima, chef. ¿Cómo andan? Hola, Donato. Bien, todo tranqui, nervioso. Con ganas de aprovechar una oportunidad. ¿Estás más nervioso ahora que la primera vez que viniste? No, no, nada. Ahora mucho más relajado, conocer la cocina. Ya conocen un poco, claro, exactamente. La dinámica y demás. Así que, nada. Esperemos que estara todo bien y nada. ¿Qué vas a cocinar? Unos medallones de solomillo al verdeo con ensalada colesló. Bueno, muy bien. Cocineros saben que tienen 18 minutos para elaborar las preparaciones. Terminado ese tiempo, dan un pasito para atrás y nadie toca absolutamente nada más. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Mucha, 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 mucha suerte para los tres. Roberto, vamos... Dale, cómo no. ...a cocinar. Gracias. Bien, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Robert. Tranquilo, prende la hornalla. Contame un poco, ¿qué vas a hacer? Yo te ayudo. ¿Quieres esta hornalla prendida? Las dos. Las dos, perfecto. Yo te la prendo sin ningún problema. ¿Qué vas a hacer? Un strudel con vegetales y queso, un poquito de queso ahumado, y voy a reducir un poquito el puerto y el acerto balsámico como para salsear por arriba. Ok, perfecto. ¿Vas a utilizar una masa? ¿Qué tipo? Una masa fina un poquito más gruesa. Claro, es parecida a la del strudel, porque es un strudel. Ok, ¿vas a tener los vegetales? ¿Qué vegetales vas a utilizar en este caso? Tengo cebolla, tres tipos de morrones. Sí, nada más. Ok, perfecto. Con un poco de aceite, un poco de agua. Perdón, un poquito de champiñones. Ok, con champiñones. Porque vas a hacer esto, va a ser el relleno, vas a estirar la masa, en el medio le pones el relleno, lo envuelves, lo pincelas con algo, con huevo, con aceite. No, con la misma manteca y arriba en un poquito de semillas. Esto porque tome brillo, correcto. Ok, yo un consejo que te doy es cuando vos hacéis uno strudel de este tipo, es importante que vos, del momento que tiene la masa, en estos casos la verdura caliente, utilices una hoja o de espinaco de lechuga para separarla de la masa, para evitar que el calor ablande mucho la masa y te cueste enrollarlo. Ok? Acá atrás. Perfecto. Vamos para adelante. Muy bien. Mesa dos. Acá estoy. ¿Vos de dónde venís? De país, Colombia. Colombia. Y haces albóndigas. Agua albóndigas. Me gusta la idea. Ok. Ok, albóndigas, vos decime cómo la vas a hacer, tenés una carne ahí, ¿cómo condimentaste la carne? La carne la condimenté con perejil, ajo, un poquito de pimienta, sal, comino, una pizca limón y mostaza. Ok, perfecto. ¿Cuánta va a dar por persona, más o menos? Tengo pensado hacer dos o tres por persona. Bastante grandes. Bastante, sí. Perfecto. Se hace fileto, pone cebolla, borrones. Estoy esperando que se caliente un poquito el aceite porque lo puse antes de lo debido, así que estoy en eso, así pongo a sofreír. Ahí pusiste el ajo. Acá puse el ajo. Acá no. Acá no. Porque si no sería demasiado. Claro, sería mucho ajo. Un pequeño consejo que les voy a dar a ustedes a casa. Esa va a ser la albóndiga. Para hacer de manera que las albóndigas no queden crudas en el medio, hay dos soluciones. O la fresa en inmersión, como va a ser vos, de manera que friéndola se cocina bien adentro, o la hervís, porque es importante que siendo una albóndiga muy gruesa, en el medio, siendo carne manipulada, no quede cruda. Perfecto. Acá estamos. Bueno, chef. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás vos? Todo tranquilo. Coslo. ¿Vos cómo la condimentas? Bayonesa, vinagre, mostaza y llón. Perfecto. Y crema para que adquieran tu ciudad. Ok. ¿Y qué plato vas a preparar? Un solomillo. Que vos marinaste acá con... Aceite de oliva, romero, perejil y tomillo, si me recuerdo. Me gusta y hay limón también. Y jugo de limón. Siento limón. Perfecto. Esto tiene que sellarlo bien. Un consejo que te doy en este caso es sellar bien el solomillo. El solomillo tiene que estar cocido, pero no demasiado si no se seca. Una vez que lo sellaste, el fondo de cocción utilizado para hacer la salsa. Y terminar la salsa una vez que la salsa ya está cocinándose. Porque es importante que el solomillo esté cocinado, pero no demasiado. Con una buena ensaladita. Muy bien, Karina. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Ahí estuvo Roberto haciendo su recorrida. Los cocineros están trabajando. Y nosotros tenemos que tomar los pedidos de los comensales. Gaby, ¿estás ahí en la mesa número uno? Sí. Gaby, Gaby, ¿me escuchás? Perfecto, Karina. Acá estoy con las chicas que las adoran porque miraban el Doctor Amor, que es un personaje que yo hacía muy, muy polémico. ¿Ya están para pedir? Están. Perfecto. ¿Qué vas a pedir, María? Eh... Mirá, acá somos madre, suegra y vamos a pedir todas lo mismo. Ah, todas. ¿Viste? Nos pusimos de acuerdo. Bueno. Las tres, el churrasquito de cerdo. Churrasquito de cerdo, tres. Karina, vos sabés lo que significa. ¡Atención, Roberto! Porque en la mesa número uno, los tres comensales pidieron churrasquitos de cerdo con col cló. Por lo tanto, Donato, este cocinero encargado de esta preparación, logró un pleno completo. Dado que estos tres comensales, teniendo a disposición todos los platos, eligieron este plato, el mismo. Por lo tanto, Donato, ya tenés ganadas automáticamente. Dos estrellas. Felicitaciones, Donato. Vamos a ver los pedidos de la mesa número dos, Gaby. Bueno, chicos. ¿Qué van a pedir? Eh... Yo voy a pedir el strudel de masa filo, relleno con vegetales, queso y reducción de acheto. Perfecto. Me tienta. Un strudel night. Para vos, Verónica. Albóndigas para Verónica. ¿Y para vos? Lo mismo. Albóndigas con filete. Albóndigas. Entonces, dos albóndigas y un strudel en la mesa dos, Cari. Sí. Excelente, Gaby. Robert, te paso el pedido de la mesa número dos. Dale. Dos albóndigas y un strudel de vegetales. Muy bien. Y vamos a la mesa número tres. Son los platos que quedaron, pero vamos a ver cómo se los reparten los comensales. Bueno. ¿Qué van a pedir, chicos? Eh... Yo me decí por el strudel. Guardala ahí. Strudel. Yo voy por las albóndigas ahí jugadas. Estrudel, albóndigas. Estrudel. Dos strudel y una porción de albóndigas. Sí. Acá en la tres. Excelente, Gaby. Muchas gracias. Ya fueron tomados entonces todos los pedidos, Robert. Ya estás. Y me voy a acercar acá a Gustavo. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Ya está el tiempo. Sí, un montón. Pero, bueno, están de vuelta. Vienen por su revancha. Se vio esta situación de que se abrió una vacante, que no era algo esperable. Gracias. Entonces, bueno, van a tener que darlo todo. Hay que aprovechar esta segunda oportunidad que tienen, Gustavo. Perfecto. Estamos en eso. Espero ser digno de esta oportunidad. ¿Esto que siento tiene vino? Sí, tiene soporto y un poquito de achito balsámico. Ah, ok. Eso es lo fuerte que se siente. Claro. Está evaporando un poquito. Está reduciendo para después hacerlo como un salseado. Decidiste hacer este strudel de vegetales y queso en un día que es importante. Sí. Podés ganar la oportunidad de quedar contratado. Ojalá. Ojalá. ¿Por qué este plato? Es un plato que cuando viene alguna gente que es vegetariana a mi casa, que no come carne. Sí. Lo suelo hacer porque les gusta mucho. Entonces fue la idea de pensar, hice carne la primera vez, esta vez pensar hacer otra cosa. Voy por otro lado. Exacto. Bueno, bien. Está muy bien. La presentación... El strudel... Perdón. Que quiero ver... Acá tenés esta masa. Esto es... Es una masa... Es una masa... El strudel tiene una masa parecida a la masa filo. Sí. Es un poquitito más gruesa. Es más gruesa. Ah, ok. Por eso nos llamó la atención. ¿Por qué más gruesa? Porque tiene que... Como el strudel es de manzana para que absorba un poquito más el jugo y no se rompa. Ah, ok. Y vos armás todo y después lo mandás al horno. Exacto. Va un ratito al horno porque se cocina rapidísimo. Y va gratinado. Sí. Arriba va pintado con manteca y acá con unas semillitas. Perfecto. Me encanta. Bueno, bien. Vamos por todo, Gustavo. Mucha suerte para vos. Gracias, Cari. Y me voy a encontrar con Cindy. Hola. ¿Qué tal, bella? ¿Cómo estás, hermosa? ¿Todo bien? Te saludo. Muy bien, mi amor. ¿Vos? ¿Cuántas cosas juntas que estás elaborando? ¿Cuántas cosas juntas? Veo, acá ya tenés las albóndigas que están friando. Las albóndigas, sí. Acá estoy haciendo un poquito para la salsa fileto, las verduritas. Sí. Y haciendo lo que no hice la vez pasada, que es aprovechar a fur el tiempo. Me confié demasiado y hoy no me va a pasar. El puré. El puré. Sí. Lo voy a hacer con crema, queso, manteca, un poquito de una esbojada. Sí, permiso. Y adelante. ¿Cortaste bastante chiquitas las papas? Para que se puedan cocinar lo mejor y lo más rápido posible. Claro, porque fue lo primero que me preocupó. Acá salieron bastantes purecitos que no estaban... Sí, porque no se termina de cocinar bien la papa. Claro. No queda bien pisado. No es la idea. No queda cremoso. Así que hay que poner atención absolutamente a todo. Totalmente. Bueno, mi punto principalmente es que queden bien cremosos, así que le tengo que dedicar tiempo a la preparación. Más que la cocción tiene que ser muy rápida para poder estarlo bien cremoso. Excelente. Veo que, como decíamos, ya pusiste las salbondidas a freír. Ya estamos con las salbondidas. ¿Se van a terminar de cocinar en la salsa? Sí. Ya en breve la paso para la salsa. Quiero terminar de preparar la salsa. Por esto que decía Robert que es importante que estén bien cocidas. ¿No? Exactamente. Asegurarte eso. Para que se junte... Los sabores. Todo. Que se amalgamen todos los sabores. Obvio. Mi idea es que los comensales estén lo más satisfechos posible, así que va por ello. Ok. Es un plato que nos queda cerca a todos, popular, nos gusta, tiene que salir perfecto. Hoy lo hicimos pensando en los comensales. Vaya por eso, entonces. Vamos por eso. A conquistar a los comensales con ese plato. Donato, ¿bien? ¿Y vos? Bien, contento. ¿Contento? ¿Se te pasaron un poquito los nervios del principio? Sí, sí, totalmente. Mucho más tranquilo. Porque viste que se... Voy a sacarte esto que está arriba de la horna ya. Viste que se ponen ustedes a cocinar, se enfocan en lo que saben hacer y entonces los nervios empiezan a pasar un poquito. Perdemos la dimensión y nada. Ahora uno está mucho más tranquilo y aparte nada, producción, dejamos agradecer todos unos cracks, así que nada. Todos unos cracks. Todos, todos. Tenemos un equipo hermoso. ¿Qué es lo que estás disolviendo ahí? Afuera, adentro. Maicena en leche. Perdón, maicena en agua. Para que después cuando se espesa adquiera una contextura de salsa más densa y pueda tapar el sotomillo. Ah, ok. Eso hay que cocinarlo bien para que se pierda el gusto ese... Sí, sí. Espesa. Espesa, sí. Hacelo con tiempo. Estás preparando tus churrasquitos de cerdo al verdeo con coleslaw que te ganaste por elegir hacer este plato automáticamente dos estrellitas. Perfecto. Me encanta. Dos estrellas de nato es un montón. Sí, es un montón de puntaje. Es un montón, puede marcar la diferencia, pero para que eso tenga sentido, el plato tiene que estar bien. Perfecto. Tienes que llegar con el tiempo y tiene que ser un buen plato. ¿De acuerdo? Hay que estar concentrados. Ok. Dale. Perfecto. Excelente. Cocineros, atención, porque quedan ocho minutos cuarenta segundos, ¿eh? Y acá estamos con Fernanda. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Tommy. ¿Cómo va? Y ahora, bueno, son los tres cocineros, los tres aspirantes que van a trabajar en la segunda ronda del día de hoy. De ellos también va a salir un finalista y están adelantando la misa en plaz. No me cuenten qué es lo que van a hacer, pero pienso, trajeron propuestas interesantes todos. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Dicen, y no van a decir otra cosa, ¿no? Acá no me contestan. ¿Qué? ¿Estás dudando? Estoy más nerviosa que el otro día. ¿Eh? Estás a usar tira, veo. Sí. Vas a hacer un plato agridulce, ¿eh? No, voy a hacer milanesas. Una te hago para vos. Ay, mi amor. Como sabes que me encantan las milanesas. ¿Viste? Milanesas y la tira, ¿dónde? Estoy temblando en la ensalada de rúcula. Ah, ok. Para darle un frescor. Así es. Bueno, vamos a los tres a trabajar bien. Y rápido, por sobre todas las cosas, Roberto está acá. Acá. En la estación de cocina. Qué hermoso que estás. Ay, gracias, Roberto. Estás acá. Sí. Bueno, chequeando un poquito. Esto mirá cómo lo va a armar. No nos perdamos de vista esto porque arranca para hacer el strudel. Sí. Bueno, Robert. Sí. ¿Querés hacerte una recorrida para cocinas? Vale. Para ver cómo vienen, sobre todo para asegurarnos de que lleguen a tiempo. ¿Eh? No, yo no voy a ningún lado. Yo desde acá quiero observar un poquito a los comensales que están en el salón del restaurante, que están con Gaby y seguramente están hablando de todo. Ya está. Ya está. Prepasador. Ay, a tu juego te llamaron. Claro. A tu juego te llamaron. La tapa arriba, un costadito. Sí. Un poquito. Ya está. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Así vamos abriendo el paladar. El pancito está re tierno. El pancito es bien blandito. Ya veo que es blando. Una relación divina con Alicia, ¿no? Sí. La ama Alicia. No es común, ¿eh? Mirá que vienen de todo tipo, pero así que vengan los dos nietos con la abuela, me encanta. Yo tengo ocho. Con los ocho es una relación muy linda. La verdad que me encanta. Qué linda. Pero bueno, porque Alicia es de Serpiola. Fueron los elegidos. ¿Vos te anotaste? Mirá que esa. 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 Ah, bueno. Sí. Pero ella me decía, anda, metete. Esa es la que no entiendo para que lo haga yo y después... Vos, Alicia, mirás el programa. Sí, sí. Sí. Y te gusta cocinar, obvio, ¿no? Sí. Me encanta cocinar. Sí. Escuchá. Y vos, ¿qué cocina rico la abuela, Alicia? Todo. ¿Pastel de papa? Sí. Siempre me acuerdo de esos. ¿Pastel de papa de carne? Es riquísimo lo hacen. Pero ¿sabes lo que me encanta que están? Porque siempre dicen que los chicos jóvenes no quieren estar con los abuelos. Mira esto. Todo lo que se aprende de la abuela. Para nada. ¿Qué más puedo pedir el viernes? No. Claro. ¿Y la consultan? Con todo. Obvio. Con todo. Con el amor también. Obvio. Yo ahora estoy de novia gracias a ella. Está bien. Y vos le das consejos. ¿Vos tenés tu marido? No, no. Hace rato que no tengo. Ya te viuda aparte. ¿Eh? Pero primero estuve separada y después viuda. Ah. Pionera, pionera en el divorcio. ¿Vos te divorciaste a qué edad? Uh. A los veintipitos del año 27. ¿Y tenías hijos ahí o no? Tres. ¿Tres? Tenía la mayor y dos mellices. O sea, ¿te divorciaste y te volviste a casar? No. ¿No? ¿Sola? ¿Por qué te lo querías sacar de encima? No, una lección de vida porque con tres hijas mujeres era muy difícil. Claro. Y más en esos tiempos. Gracias a Dios trabajé bien, hice carrera bien. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué trabajaste? Trabajé en PAME. Mirá. Y llegué de administrativa a gerente general. Viste, empoderada. Yo aprendí de ella. En una época que para la mujer fue difícil. Por favor, te la hacían imposible. Y separarme también. Ni la familia me miraba. Sí, sí, sí. Mionera total. Y vete ahora. ¿Eh? A los veintisiete años, o sea, hace cincuenta años. Sí. Sí, sí. Sí, me casé en el año seinticinco y en el setenta y uno me separé. Sí. Es que yo creo, mirá, te voy a decir, hay una cosa importante. La gente no cambia. La gente no hay que cambiarla. Hay que cambiarla, pero por la pena. Sí, 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 no. Todo. Cuando no sirve hay que, no. Sí. Hay que estar todo. Así que, bueno. Bueno, chicos, espero que coman. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, espero que venga rico. Hola, chicas. ¿Cómo están? Es amoroso. Vamos, vamos. Qué conversación interesante. Estábamos escuchando los comensales ahí con Gaby. Tenemos a un jurado de lujo, nuestros chefs invitados que están del otro lado del pasaplatos. Luis y Franco, me gustaría saber qué ven desde ahí. Están monitoreando las cocinas. Cómo ven las preparaciones. ¿Algo para decir? Sí. ¿Cómo van? Algunos están bastante desordenados. Sí. Hay otros que están fuera de tiempo. No sé si va a llegar. Sí. Con los minutos que quedan, pero hay que apurarse. O sea, el Distruder no creo que en ese tamaño llegue. Sí. Muy grande. Llega a presionarse en pocos minutos. Sí. No va a llegar. Y creo que lo está armando, se le va a desarmar también porque no lo está haciendo. Sí. Firmeza, no lo está tirando con firmeza. Sí. Exactamente. La chica de abajo ya está emplatando, va perfecto. Está perfecto. O si las albóndigas están bien. Y el puré está bien. No se nota bien la untuosidad o la cremosidad del puré. De acá no se ve. Acá el cocoslo ya está emplatando. Sí. Preocupa al Strudel. Cari. Ah. Franco, decime. Podemos frenar. Vamos a ver. Quieren venir para acá. Escuché que están preocupados sobre todo por una de las preparaciones y por los tiempos. Atención, Robert. Nuestros jurados quieren venir a las cocinas. Están preocupados por algunas cosas. Así que vamos a detener el reloj, cocineros, y nos vamos a ir. Nosotros, del otro lado del pasaplatos, así ellos pueden venir a hacer una recuperación. Vamos ahí enfrente. Donato, tranquilos que se quedan nuestros productores gastronómicos chequeando todo. Cindy, vamos. Se queda Marianito. Tranquila. Estamos por acá, por acá. Vení. Acompáñame a mí. Gustavo, nos vamos. Dale. Vamos por favor. Adelante. Ahí está. Gracias. Vamos por acá, sí, a poner atención a todo lo que escuchen que digan nuestros invitados, porque es fundamental. ¿Cómo están? Bienvenidos. A ver. ¿Sabes que mientras estoy hablando? ¿Cómo anda? Todo bien. Mientras estaba hablando, él le escuchaba y quiso. Se apuró y tiró los strudel a la horna. Ahora le voy a mostrar. Parece que no cerró la punta. No cerró la punta. No cerró la punta. Quizá un relleno a base vegetal con un poco de queso duro. Vamos a ver qué pasa. Hizo una reducción del balsámico. A ver. Él quería poner miel o azúcar negro. Lo va a reducir para pincelarlo. O sea una mezcla entre un strudel alemán con vegetal y con balsámico italiano. ¿Qué te parece? Un poco quemado. Está un poco quemado. ¿Tiene gusto quemado? Y esto, o lo usas o no lo usas. De manera para remediar. No. ¿Quieres ver el strudel? Dale, a ver. Dale, vamos. Lo ponemos en rodillas. Feliz día, eh, chicos. Feliz, feliz, feliz día. Gracias. Acá el strudel, que lo está marchando. Sí. Está flojo por todo el lado. Vamos a ver cómo sale cuando lo gratillas, ¿no? Allá se va a desarmar. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver qué va a salir, ¿ok? Vamos a ver qué sale. Dale, vamos a ver qué sale. Bueno, Gus, ahí escuchamos. Vamos, no le tienen mucha fe. Vos, con seguridad, tenés que tratar de sacar el strudel de la mejor manera posible. Hay algo que tiene sabor a quemado, así que a chequear eso, dale. Dale, perfecto. Vamos con la isla número dos de Cindy, a ver cómo viene. Ok. Albóndiga puré. Un clásico italiano, ¿no? Le hacemos probar todo. Vamos. Ella cocinó a inmersión la albóndiga. Vení, vení para acá. Yo te paso la cuchara. No te preocupes. Yo me ocupo. Prueben la salsa, opinen. Está bien. La idea es que las cocinen aceite de manera que no estén cruda en el medio. Y quiero saber el sabor de la salsa. ¿Qué opinan? También es un poquito... ácida, ¿no? Y está cerrada. Lo corrijo con un poco de aceite. No le ponga más azúcar. No? No. No hay que corregirla con nada. No, con poco de aceite, nada más. Sí. Ok, perfecto. Cocina la cebolla. Eso sí. Una buena quitada albaja. Un poquito de mediterráneo, de fresco. ¿Quieres probar el puré? Sí. Vamos. No, el puré ya se ve que está granulado. Está granulado. Sí. Eso habéis que pisarlo un poquito más. Sí. Habéis que batirlo un poquito más para montarlo un poquito más. Mucho. Y pregunto, ¿se ha sonado como venimos? Está bien. Está bien de sal, también de pimienta. Está justo. No más porque está justo, justo. Casi ya al límite. No, no, no va a estar. No va. Ya tiene. Ya tiene todo. Ya está. Solo hay que batirlo bien y sacar los grupos. Y acá que se cocine un poco más. La cebolla está un poquito cruda acá. Sí. Así que hay que dejarlo un poco más. Dale, perfecto. Bueno, Cindy, agendaje todo. Hay que pisar un poquito más el puré porque tiene unos granulitos que hay que sacarle. Y agregar aceite, no azúcar, a la salsa. Ok. Seguir cocinando la cebolla. Todo está agendado acá. Todo agendado. Excelente. Vamos a la última isla, entonces, de Donato. A ver. Ok. Aquí hay estos medallones de solomillo, porque solomillo, con la salsa verdeo, pruébenla, díganme. Mové mollarla un poco porque se le está pegando. Sí, se está pegando. Después somos responsables, ¿no?, porque nos movimos... Ok, perfecto. Díganme cómo era salsa. No, falta sal. Falta sal, la salsa. Falta... Fase sazonado. Y le hago una pregunta. Yo lo hubiese hecho con crema, no con... No lo hubiese pesado solamente con la crema, que se produzca la crema. O más líquido y un poco de sal. Nada más. Y disión. Listo, ahora lo dejo a un costado. No tiene sabor a nada. Esto me preocupa un poco, porque la veo muy condimentada. Muy condimentada, sí. Pero usted va a opinar. Muy... Mucho... Muy líquido. Muy condimentada. ¿Cómo? No, no. ¿Qué significa? No. ¿Voy hiciste una cara? ¿Qué significa? Está el vinagre, ¿eh? Está el vinagre ahí, ¿eh? Está el vinagre. Muy vinagre. Eso había que diluirla con un poquito más de repollo, quizá, porque... Un poquito más. Está fuerte. Está fuerte, ¿eh? Un poquito más de repollo se le da el tiempo para diluir un poco la intensidad de la salada. Uf, mira, están agrimando los ojos. Vamos para allá. Hablamos con Karina. Dale. Dale. Te mató el vinagre, Franco. Sí, la próxima, sí. Bueno, quiero que sepan que los cocineros que están prestando atención a todo lo que dijeron van a volver y van a poner en práctica los consejos que dieron. Sí. Hay algunas cosas que vienen muy bien. Hay algunas cosas que hay que rectificar y hay una isla que los preocupa un montón. Sí. Yo creo que... Todo eso está agendado. El extruder no se va a poder... Ya está en el horno. Ah, dijiste, se va a desarmar y bueno, pero... Confiemos, confiemos. Confiemos. Confiemos en Dios. Ellos tienen que volver a trabajar, les voy a pedir que vuelvan del otro lado. Muchísimas gracias, cocineros, los quiero acá. Ahora, vamos, Donato, Cindy, Gustavo. A poner manos a la obra, que queda poquísimo tiempo. Se vuelve a poner en marcha el reloj. Quedan dos minutos, 22 segundos. Hay que darlo absolutamente todos. Se están jugando la posibilidad de quedar contratados para este restaurante pasaplatos. Robert, una recorrida rápida. Dale, rápido, rápido. A ver si nos podemos asegurar de que todo llegue a tiempo y bien. ¿Dónde estás? Bueno, voy primero con eso y después regreso con vos. Vamos acá. El puré, ¿te acordás que dijo que tenía grubo? Es un poquito granulado. ¿Lo pisaste? Pisalo un poquito más. Lo voy a pisar. Tenemos pizapapa, por favor, acá para pisar. Pisalo un poquito más y ligalo bien con un poquito de manteca, un poquito de crema, o leche caliente, lo que tenga. Tiene que ser bien cremoso. Perfecto. Y acá que dijeron que estamos bien, ¿no? Ahí estamos bien. Vi que le faltaba un poquito de aceite, puede ser. Y ponerle alguna hoja de albahaca. No te olvides, albahaca. Dale. Regresamos al strudel. ¿Cómo venimos? Vamos a ver. Venimos bien. Mira. Mira. Mira que yo diría que estamos, ¿eh? Estamos bastante bien, ¿eh? Para emplatar. Dale un poquito de brillo con la manteca y prepara a servirlo. Vamos serviendo los platos, chicos, que falta poco. Vos corregiste un poquito más de repollo, porque es verdad que casi me lo matás, ¿eh? Casi me lo matás con la ensalada, ¿eh? Un poco más de caldo de la salsa para que no quede tanto. Tiene un minuto y 14 segundos para emplatar. Rápido, si no llegáis, quiero que termine 15 segundos antes, ¿ok? Perfecto. ¿Qué hiciste para corregirlo? Le pusiste más repollo. Le pusiste más repollo a la ensalada, le pusiste más sal al... Al solomillo. Perfecto. Para que no quede tan espeso. Muy bien. ¿Lo probás? Probálo, porque vos vi que salaste, pero no vi que probaste. Vamos, por favor. Probá. Cocineros, atención, porque quedan nada más que 50 segundos. Robert, te vas del otro lado del pasaplato para empezar a ordenar el despacho de las mesas. Estamos en vivo, son las 3 de la tarde, 14 minutos. Hay un montón de comensales en el salón del restaurante esperando para recibir estas primeras entregas. ¿Vos querés venirte, eh? ¿Querés venirte a comer, a disfrutar, a vivir una experiencia única, a estar ahí en ese restaurante acompañado, no sé, de familia, amigos, compañeros de trabajo? Tenés que ingresar en el 13tv.com.ar barra convocatorias y reservar tu mesa. Solo eso y te venís a compartir una tarde con nosotros, cocineros. 20 segundos. Vamos que se termina el tiempo. Se están jugando la posibilidad de quedar contratados para el restaurante pasaplatos. 10, 9, 8, 7, 6, 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Todos un paso para atrás. Por favor, Dona. Ahí estamos. Todos un pasito para atrás. Llegaron. Donato, ¿estamos? Sí, perfecto. Cindy, ¿estamos? Sí, estamos. Acá, Gustavo. ¿Pudiste? Mario, ¿estás bien? Algo se cayó. Marianito, ¿estás bien? Ok. Bueno, enseguida vamos a estar limpiando eso, pero ahora nos vamos a ocupar de las entregas que tienen que llegar al salón del restaurante. Gustavo, ¿arrancamos? Vale. ¿Te ayudo con uno de los platos? Así vos traes los otros dos. Gustavo decidió realizar en el día de hoy strudel de vegetales y queso. Hola. Hola, Rorro. Acá estamos. Uno, el otro dos acá. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Te pido que te quedes por acá. Cindy, ¿acercamos las preparaciones? Obvio. Dame una, que te alcanzo una. Ahí está. Gracias. Guau. Esto es arte, ¿eh? Ojo. Albóndiga con puré y salsa fileto. Hay que ver si gusta. Pero, mira, ¿no? Se utiliza mucho las presentaciones así, ¿no? Que parecen como pinturas. Y vamos a recibir ahora, entonces, las entregas de Donato. Cindy, ¿le das una mano? Sí, por supuesto. Gracias, preciosa. Donato decidió hacer, a ver si conquista el paladar de los comensales. Y él, con esta preparación, ya ganó dos estrellas extras por lograr un pleno churrasquitos de cerdo al verdeo con Coleslaw. Les voy a pedir, por favor, que por ahí... Ahí está. ¡Excelente! Enseguida que estaré hablando un poquito con ustedes. ¿Estamos bien? Estamos bien. Roberto, estás organizadísimo. Sí. Arrancamos, entonces, con el despacho para la mesa número uno. Dale. Vamos. Mesa número uno, fácil. Tres churrasquitos que están preparados, justamente, con el solomillo de lomo. Ahí no haya ninguna confusión. Muchísimas gracias. Perfecto. Ahí está. Y si estás organizadísimo, seguimos con el despacho de la mesa número dos. Vamos. Por favor. Venga. No. Albóndiga. Te voy a poner el strudel, porque tengo miedo que la salsa se vaya choreando y esto lo puede tener derecho. Así no se mueve mucho. Muchísimas gracias. Y vamos con la tres, Robert. Dos super strudel de vegetales y unas albóndigas. Muchísimas gracias. Qué buena razón, ¿no? Salieron todos los platos ya camino al salón del restaurante. Enseguida vamos a estar escuchando a los comensales, viendo cuáles son sus primeras impresiones cuando reciben los platos. Las primeras impresiones son fundamentales. ¿Cómo están, cocineros? Bien. Contento. Bien. Contento, satisfecho con el plato que lograron hacer. Era más o menos lo que tenían acá en su cabecita. Sí, impresionada con los últimos diez segundos, los últimos minutos, perdón, es como que no existe. No existe. Se fuma. De uno a ocho segundos pasa. Literal. Exactamente. Por eso nosotros y junto con Roberto estamos todo el tiempo marcándoles los minutos que quedan, los segundos que quedan, porque sabemos que se pierden en eso si no. ¿Puedo mandar un saludo? ¿A quién? A mi padrino que es chef. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Estamos viendo. Presten atención porque están llegando los primeros platos a la mesa número uno. Bueno, a ver qué dicen. Muchas gracias. Qué linda presentación. Gracias. Perfecto. Y el tercero. Gracias. Bueno, chicas, ¿qué les pareció lo que ven? Y lo que a la vista se ve muy lindo, ¿eh? Se ve bien. Se da ganas de comerlo. Sí, sí. Las tres cocineras, así que acá no se jode. No. Acá saben lo que van a comer, así que bueno. Eso que es. Bueno, empiecen para que no se enfríen. Bueno, muchas gracias. Bueno, disfruten. Gracias. Llegaron todos los platos, ¿eh? Eso ya está bien. A ver acá cómo estamos. Se ve muy bien. Mirá. ¡Qué platito! Sí, acá. El cerdo está riquísimo. Está muy rico. Me falta. Me falta un poquito de sal. A ver. Me falta un poquito de sal. Está rico, pero el cerdo no está muy salado. Me falta un poquito de sazón. Se siente bien la pimienta. Me gusta. Fernando, Fernando va a decir, cerdo, ¿pediste vos? Pero bueno, la verdad que está muy rico Está muy rico Son vegetales de wok Los vegetales están bien crocantes ¿Quieren probar? No, gracias El puré está muy rico ¿Qué vegetales tiene? Morrón, cebolla, tiene todo Tiene tres tipos de morrón Cebolla, hongos, queso Algo similar a la kusai O una espinaca salteada pero muy poco cocida Que está bien para que no pierda los valores Y la cebolla está crocante como para wok No está pasada, tiene verdeo Esto está riquísimo Muy bueno Yo le ofrecí pero no me aceptaron No te aceptaron No, no Quieren que te alimentes Sí, sí Que coma Bueno, escuchá ¿La quieren en pareja acá, la señora? Sí, sí Esperemos que algún día De todo el grupo nos vamos de vacaciones Muy buenas tardes a todos Feliz Viernes ¿Cómo están? Un aplauso para ustedes Qué lindos comensales que tenemos hoy La verdad que todos los días Gaby Divino Dame besos Besos ¿Eh? Qué cántico que te mandaste al comienzo del programa ¿Sabes qué? Es una canción que se llama Soy Pan Soy Pan Mercedes Sosa Mercedes Sosa, dijiste Hay que sacarlo a todo Como la primavera No hay que dejar que algo adentro se te muera Así seguía Pero me pareció que no era necesario No voy a hacer ningún comentario A lo que acabas de decir Que te necesitan tantas Tantas, tantas Hola Buenas tardes preciosas Las tres Qué holguita Qué trío Hola Trío que nos trajo ella Vos María decidiste que se vengan para acá Hiciste la reservación para venir Me las traje a las dos Celia ¿Qué tal? Bien Suegra y madre de María Ah, sí Tocó a las chicas a cosas Apa ¿Y se llevan divino? Sí, re Sí, mi hija Muy bien Se llevan bien Muy bien ¿Son de hacer planes juntas? Y antes de la pandemia Que salían un poco más Sí Después de la pandemia Se cortó un poco Pero tratamos Sí, sí, sí Son muy complicadas ¿Cómo costó, no? ¿Cómo costó? Volver a como activar ¿No? A tomar el envión Para volver a hacer las cosas Que uno hacía antes Yo terminé con andador Ah, mira Pero bueno Más allá de eso Voy a decirte, Olguita Que se te ven unos ojitos contentos Sí ¿Eh? Y la piel que tiene La verdad La verdad que se te ven ojitos contentos Y sí La verdad que estoy muy feliz Ella me ha dado tres viñetos ¡Apa! Muy bien Hay que llegar a tener viñetos ¿Eh? Hay hijos Claro Pero ahora Porque aparte los hijos Esperan mucho para ser papás ¿No? Entonces a veces Por una cuestión lógica No llegamos Yo no sé si llegaré a ser bisabuela ¿Quién te dice? Ella tiene cinco Yo soy la suerte Cinco viñetos Cinco ¡Guau! Bueno, ustedes tres pidieron la misma preparación Sí Estos churrasquitos de cerdo con ensaladita con el flow Sí ¿Eh? Sí ¿Qué les pareció? ¿O te gustó, Olga? Una estrella Una estrella para el que lo hizo, ¿no? Los tres Bueno, ustedes tienen que puntuar Y cada una de ustedes tiene que puntuar De cero a cinco estrellas El plato estaba bien Muy bien Estaba bien El punto de cocción Estaba bien Estaba bien Sí La ensalada, la sazón Sí Todo bien Todo bien ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó más o menos? No, me gustó mucho ¿Te gustó mucho? Olga, de cero a cinco estrellas ¿Cuánto le pones a este churrasquito de cerdo? Es difícil, ¿no? Cuatro ¿Cuatro? Bien Cuatro estrellas Es un muy buen puntaje Así que sabe Ah, ¿cocinas rico? Sí, somos un poco cocineras las personas Todas, sí, claro Todas Hay que cocinar, ¿no? Cuando uno tiene hijos, familia Algo siempre se aprende Celia, ¿te gustó tu plato? Muy bueno Muy bueno Tanto la ensalada como la carne Está buenísima Buenísima la carne Buenísima la carne Está tierna Está en su punto de cocción justo Perfecto Todo perfecto La sazón de la ensalada Sí, sí, sí Que tiene un poquito de vinagre, sal, pimienta Muy bien, bien este plato, ¿eh? Este plato que consiguió un pleno acá en la mesa número uno Buenísimo Así que ya ese cocinero tiene dos estrellas ganadas extras Bueno, llevamos ocho acá en el salón del restaurante María Gabriela Es tu momento Es mi momento Te veo con ganas Te veo con ganas de decir La presentación hermosa El cerdo A mi gusto Le falta sazón Le tuve que poner sal Sal Sí Va fuerte Tiene algo Por ahí el puntito Un poquito pasadito De cocción ¿Está medio secote? Un poquito seco Un poquito para tu gusto Pero la ensalada Está con una acidez Perfecta Muy rica Qué bien Muy gourmet Sí Es que me sacan a comer Y cocinarás bien también, me imagino No sé, eso no lo puedo decir A veces cuando se los escucha hablar sobre los platos De una manera como tan técnica, tan exacta Uno enseguida piensa que saben cocinar O por lo menos O saben mentir bien Una de vos, ¿no? Bueno, algunas cositas que le faltó Que no te gustaron Y otras cositas que estuvieron muy bien De cero a cinco estrellas María, ¿cuánto le ponemos a este plato? Tres Tres estrellas Mirá vos Mirá vos Mirá vos Menos el puntaje que le diste vos Le dio tu hija La nena Bueno Tiene este plato Entonces en total conseguidas Acá en el salón del restaurante Once estrellas Más dos que ganó extras Por lograr un pleno completo En la mesa número uno Este cocinero Donato Consiguió en total Trece estrellas Que es un montón Muy bien Hermosas las tres Sigan disfrutando Gracias Me encanta tenerlas acá Muchas gracias Bueno si vos querés que yo tome agua Yo tomé Hidratate Hidratate La garganta hay que tenerla hidratada Yo a Gaby nunca le digo que no No fue como las empanadas de ayer Ah vos viste el programa de ayer Olga No me quería morir que las empanadas no llegaran No, no sabés Gabriel y yo no sabemos como pedir disculpas Cuando pasan esas cosas Pero ustedes comieron rico por suerte Hola, hola ¿Cómo estamos acá? ¿Qué tal? Bien Bueno acá tenemos Juan Cruz, Vero Y tu nombre Marcela 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 la queremos colocar ¿Dónde la querés colocar a Marcela? Marcela está sola Hace mucho tiempo que estoy sola Karina Está buscando pareja Marcela Sí, sí, sí ¿Y cómo haces para... Porque si está buscando ¿Qué recursos utilizas? Y las aplicaciones no me están resultando Ah, pero las pusiste en práctica Sí, obvio ¿Te animaste y no? Y no, no, no No, no, no ¿Cómo? Espera, que quiero hacer una pregunta Los caballeros que escriban Espera, yo nunca tuve aplicaciones Porque no, no Y aparte no podría, ¿me entendés? No, no Nadie te creería No podría Pero espera Claro Ni con tu foto me van a llamar Me van a citar a mí O la pondría Escuchame una cosa Te hago una pregunta De todas las personas con las que vos empezás a interactuar en una aplicación En ese filtro que haces previo ¿Con cuántas te terminas encontrando a tomar algo para ver qué onda? Un 10% ¿El 10%? Sí Ah, bastante Sí ¿Por qué se ríen todos? Tengo una gastritis de tomar café, Karina Claro Ya café que vengo tomando Y escúchame Y tenés esas técnicas que se usan Tipo, no sé Hablás con una amiga y le decís Si yo te mando, no sé Llamame por teléfono y decime que hubo una urgencia Más que nada Que estás internada Si tengo que salir corriendo Más que nada mis hijas Por seguridad A tus hijas Sí Ah, ok Bueno, acá tenemos a una mujer preciosa Ah, me muero Una mujer preciosa Sí Que está buscando pareja Yo me quiero casar Y usted El programa roto, viste ¿Vos sos casamentero? Ay, me encanta Te encanta A todos lados Cazar a otros te gusta Vos te gustan dar suelto por la vida Algo me guardo a mí Claro Pero voy casando gente Bueno, ¿quién te dice? A lo mejor ¿Querés dar una cuenta? Algo Marcela1967 Mi Instagram Marcela1967 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 es mi Instagram Es un servicio a la comunidad Lo que está haciendo ¿De qué signo sos? De cáncer Canceriana Ojo que son buenos los cancerianos Muy familiares Muy familiares Bueno, me encanta Acá tenemos Ustedes dos que eligieron albóndigas con puré Y vos tenés el strudel de vegetales Sí Vamos a ver las albóndigas con puré Cómo salieron Vero, ¿qué tal? Bueno, bien ¿Qué te pareció? ¿Rico? Bien, el puré Muy rico Sí Las albóndigas suaves Lo que sí noté en el fileto un poquito picante Para mi gusto El fileto un poquito Picante Picante Sí Es todo lo que podés decir, digamos, que no te gustó, no te convenció Es lo único Sí Ok, pero en líneas generales bien No, muy bien Pero de cero a cinco estrellas, ¿cuánto le damos a este plato? Cuatro Cuatro estrellas consigue entonces esta albóndigas con puré Venimos bien, ¿eh? No cantemos victoria porque todavía no sabemos con qué nos podemos encontrar Juan Cruz, también Bueno Albóndigas con puré Mira, el puré tiene mucho gusto a manteca Tiene mucho gusto a manteca ¿Cosa que no te gusta? Sí No Es mucho Es demasiado El cocino Ok ¿Qué sabe? Sí, sí Las albóndigas están ahí, o sea, como que están un poquito ensulza Ahí Les faltaría un poquito de escondimento Lo que está muy bien, que reconozco, es la salsa La salsa sí te gustó A vos no te pareció picante como ella Está un poquito picante, pero la salsa está Se ve que está hecha por alguien como muy casero Que sabe hacer salsa No es fácil, ¿eh? Sacar muy buena salsa La salsa está muy bien Sé que me doy cuenta, sí, a grandes rasgos, que eso es bastante exigente con la comida De cero a cinco estrellas, ¿cuánto le ponemos a estas albóndigas con puré? Le vamos a poner un cuatro Ah, pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás bueno? No, le vamos a poner un cuatro porque me convenció mucho la salsa Ah, ok Eso me levantó mucho el... Excelente Cuatro estrellas también entonces de parte de Juan Cruz para estas albóndigas con puré Venimos bien con los puntajes Y acá la tenemos a Marce que va a ser la primera en puntuar este strudel de vegetales ¿Qué te pareció? Está espectacular ¿En serio? Muy bien hecho Yo también cocino Y conseguir que la masa filo no se humedezca No llegue con textura de toalla y mojado y crocante Es muy difícil Los vegetales están crocantes en su punto Si tuviese que decir algo, un poquito más de cheto le hubiese quedado bien Ajá Pero está espectacular ¡Qué bueno! ¡Qué buena devolución! Marce, de cero a cinco en cuatro le pones al strudel ¡Cinco estrellas! ¡Excelente! Muy bien, ¿eh? ¡Muy bien, sí, sí! Ojo que hay sorpresas siempre acá en el salón del restaurante Sigan disfrutando Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, bueno, bueno Y acá estamos con la mesa número tres ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, Lili ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Preciosísima Encantada de conocerte Ay, igual me te voy a dar un beso Son sus besos Igualmente Natalia Ignacio Escuché Escuché Vos sos mamá de tres mujeres Tres mujeres Sí, escuché todo Divorciada Hace 50 años Pionera Una pionera Me enteré de todo Ah, bueno De todo Gerenta Una empoderada Dijo Natalia Es una empoderada Y la consulta en el amor Ahora está de novia Y la abuela le dice Cómo manipular al novio ¿A vos te parece? Ay, pero es buenísimo ¿A vos te parece? Es bueno el chico Mirá qué bueno Será que le decimos el príncipe Hay que cuidarlo El novio si es bueno Hay que cuidarlo Entre nos ¿Qué consejo le das para que manipule al novio? ¿Qué consejo le das? Que se haga A ver, quietita Y que actúe ¿No? Como que se haga rogar un poquito Medio zorra le están diciendo Que sea zorrita Que se haga la buena Pero después No Un poquito la difícil Claro Hay que hacer Un poquito Un poquito la resistente Para que trabajen Para que trabajen Que laburen Que laburen Exactamente Exactamente Seguramente él está pensando otra cosa Pero no importa ¿Dónde me metí? ¿Dónde estás parado Sentado en este caso? Bueno Nati Comiste albóndigas con puré Sí ¿Qué te pareció el plato? Me gustó mucho Medio como hogar Casualmente me dio como Comida de mi abuela Que me gustó Qué lindo eso Sí, re difícil de lograr también Sí Quizás lo que me faltó Un poco es un poco más De salsa En mi caso Como que las albóndigas Las sentí un poquito resecas Sí Pero el sabor me encantó Y como que me re remontó Como una época de mi infancia linda Así que me gustó Te gustó De cero a cinco estrellas ¿Cuánto le ponemos a estas albóndigas con puré Nati? Cuatro Cuatro estrellas Muy buen puntaje también Para las albóndigas con puré Que acaba de cerrar Con doce estrellas conquistadas Acá en el salón del restaurante Enseguida vamos a repasar Cómo están todos los puntajes De esta primera ronda Pero nos queda todavía Alicia y Nacho Nacho Comiste strudel de vegetales Casi que lo terminé de entero Es verdad ¿Te gustó? Te encantó Te encantó Muy rico La masa te gustó Estaba crocante Las verduras estaban en su punto Para vos de cocción A mí por ahí La cebolla me gustaba un poquito más cocinada todavía Pero igual no es algo que cambie tanto En la opinión del plato Porque estuvo riquísimo De sabor De sabor De sabor bárbaro Impecables Y el agridulce está buenísimo Nachito De 0 a 5 estrellas ¿Cuánto le ponemos al strudel de vegetales? Yo le voy a poner un 5 5 estrellas Consigue el strudel de vegetales Que me muero Esto porque no saben todo lo que pasa allá en las cocinas No Ojo Bueno atención Porque hasta el momento Tenemos cerrado el puntaje de Donato Que consiguió en total 13 estrellas Cindy consiguió 12 estrellas Con las albóndigas Con puré Y nos queda pendiente Cerrar el resultado De Gustavo Del strudel de vegetales Que hasta el momento Tiene 10 estrellas Y acá Con la votación El puntaje De Alicia Se va a definir esta ronda Abuela Abuela Que presión Dijo la nena Ali Que te pareció el strudel Me pareció muy rico La verdad que si La masa Vos habrás cocinado de lo lindo O no En tu vida La masa arriba Es difícil de lograr Es difícil Si Muy Por ahí En algún puntito Está un poco cruda Porque cuesta Cortarla Cortarla Y ahí te das cuenta Que no está crocante del todo Ajá Pero en realidad muy rico En realidad muy rico Muy bien logrado Los vegetales bien Los vegetales Estos impecables De sal, pimienta Y eso para vos bien Sí, sí Bárbara En líneas generales Muy bien Muy bien El puntaje que vos vas a dar Vos tranquila Con libertad Yo solo te lo cuento Ali El puntaje que vos vas a dar Define ¿Cuál es el cocinero De esta primera ronda Que se convierte en finalista Para el día de hoy? De cero A cinco estrellas Ali A este strudel De vegetales No, la verdad ¿Cuánto le pones? Le pondría cinco también Porque Cinco estrellas Le pone puntaje Perfecto para el strudel Y entonces De esta manera Gustavo Encargado de hacer El strudel De vegetales Consigue 15 estrellas Y se convierte En finalista En el día de hoy Se queda a trabajar En la última ronda Junto con el finalista Que quede de la segunda ronda ¿Eh? Roberto Qué sorpresa para todos ¿No? A ver cómo lo tomaron Los cocineros Acá estamos Gustavo Feliz Muchas gracias Muy contento Muy contento Al final el resultado Fue óptimo ¿No? Corrimos Pero llegamos Te vi muy prolijo Te vi trabajar bien Buena cantidad de manteca Clarificada Entre un piso y el otro Vienen crucantes los strudel El balsámico Me pareció justo Las consistencias Que correspondían Bien Donato Casi Casi Te faltó Sazonado Para mí estaba salado Pero cada uno Yo tenía que probarlo ¿No lo probaste? Pero estaba salado para mí Yo como casi sin sal Eh no Vos tenés que pensar Que del otro lado Hay otro comensales Yo no soy hipertensa Porque Claro Un pequeño consejo Que te doy la próxima vez Que ponen el plato Ponen todo en el centro No tenés el borde Para poner las cosas Muy separadas Cindy ¿Qué pasó? No yo estoy súper contenta Y conforme Si coincido Que quizá le faltó Un poquito más de condimento A las albóndigas Si Eso seguro Y me pasé un poquito De manteca en el puré Pero después el resto Es lo que suelo hacer En mi casa Así que coincido Con la comensal De la mesa número 2 Bien Que es como estar en mi casa Quizá ahí Así te había aconsejado Quizá un plato hondo Para poner el puré abajo La salbóndiga arriba Y la salsa Ligarla un poquito más Para evitar que la pulpa Se separe del agua A veces se hace Con almidón de maíz Con un poco de agua Para ligarla Un poquito de manteca Con harina Que sea un poco más pesa Pero lo felicito Porque verdad Los tres trabajaron bien Fueron muy ricos Me gustó Limpios Llegaron a tiempo Qué mejor hacer Un aplauso a los tres ¡Eso! ¡Vamos! Felicitaciones A los tres Porque han trabajado muy bien Bueno, muchas gracias Los comensales Estuvieron contentos Comieron rico Donato Cindy Lamentablemente Van a estar ya Fuera de carrera Pero yo Estaba ahí Estaba entrando en calor De haberlos vuelto a ver A los dos Igualmente Gracias Hermosas Les deseamos lo mejor Gracias Gustavo te quedas Para la última ronda Mirá que sorpresa Que nos llevamos Excelente Sos uno de los finalistas Del día de hoy Así que te vemos En un ratito A ver con quién te toca Enseguida nos vamos a meter En eso Por favor cocineros Adelante Nosotros Roberto Vamos a presentar A los aspirantes De esta segunda ronda De cocina Del día de hoy Porque de esta segunda ronda Sale el otro finalista ¿De acuerdo? Vamos Ella aprendió a cocinar Con su abuela Y vino desde Villa Gesell Para estudiar gastronomía Su sueño es tener Un café de especialidad Bienvenida Yara Luz Hola Yari Hola Karin ¿Cómo estás? Bien, por suerte Qué bueno Me alegro un montón ¿Qué vas a preparar hoy? Voy a preparar Unos ñoquis soufflé A la Paris 100 Ñoquis soufflé A la Paris 100 Es un desafío enorme Enorme En el tiempo que tienen Pero debe estar ya Entrenada Habrá practicado Suerte con eso Yarita Muchas gracias Nuestro siguiente aspirante Es de familia De origen chino En salud Y tomó la decisión De renunciar Para dedicarse A su emprendimiento Gastronómico Bienvenida Fernanda Núñez Hola Fer Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y vos? Bien, bien, bien Nerviosa Bueno Empezar a relajarte Porque hay que trabajar bien Y los nervios Nunca juegan a favor De 10 ¿Qué vas a preparar? Milanesas de peseto Con una ensalada de rúcula Con peras caramelizadas Bueno Qué lindas propuestas Que tenemos Me encanta Excelente Cocineros Van a tener 18 minutos Para elaborar sus platos Ya tienen adelantada La mise en place Terminado el tiempo Les pido un paso Para atrás Y nadie toca Nada más Lo que se logra Es lo que se presenta ¿De acuerdo? ¿Están listos? Estamos listos Así me gusta Mucha suerte Para los tres Hay que darlo todo Aprovechen esta segunda oportunidad Roberto Vamos Vamos, dale Y dale A cocinar ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Yara Yara, perfecto Va a ser gnocchi soufflé Gnocchi soufflé Guau, no Qué complicado Porque yo Escuché que va a ser Unos gnocchi soufflé Originales Originales Contame un poco Cómo lo vas a hacer Para que la gente a casa Sepa Que no se trata Del clásico gnocchi de ricota Esta vez tiene algo más Muy bien ¿Cómo está hecho? Contame rápida Se hacen con una masa choux Que es como si fuera La de los profiteroles Ah, una pata choux Una pata choux La de los profiteroles La de los profiteroles Por favor, seguimos trabajando Dale Y vas a hacer una salsa parisienne ¿Qué significa? Que vas a preparar Los profiteroles La salsa pata choux La pones en manga Lo hervís Sí Después preparas Una salsa parisienne ¿Con qué la hace la parisienne? La parisienne La voy a hacer Con cebolla Jamón Pollo Portobelos Crema Y un toque de verdeo Y todo esto al horno Todo esto al horno Que se gratine Que se gratine Y que se infle Pero estos son soufflé Muy bien Ok, muy bien ¿Cómo venimos vos? Bien, todo bien Vos sos porteño, ¿no? Correcto Porque me dijiste Che, Tano ¿Cómo dices? Che, Tano Ok Vamos Contame un poco ¿Qué vas a hacer? Bueno, te cuento Voy a hacer un pollo Con almendras Bueno, nada Ahora estoy preparando El aceite Para que caliente bien Va a entrar este pollo marinado Para, para, para Vamos por parte Pollo marinado ¿Con qué? Porque veo uno color Que hay soja Que hay Correcto Hay soja Sí Además de eso Tiene aceite de sésamo Tiene fécula de maíz Tiene huevo Y bueno Eso es todo lo condimento Que lleva Ahora lo vamos a dejar Un ratito Y esto va directamente A la fritura Esto va directamente A la fritura Termina siendo como Para, yo voy a decir Cualquier variedad Pero como una fritura Casi en tempura Parece Correcto Casi en tempura Porque como tiene fécula No es totalmente harina Entonces casi Casi en tempura Y que hace que la fécula Que la fécula en estos casos No lo doren demasiado Se queda un poquito Más blanco Más claro Quizás Correcto Muy bien Me gusta Me gusta Aceite bien caliente No demasiado Y las almendras Me gusta Va a ser picante No pero preparo un picante aparte Me gusta Eso sí Va a morir muy bien Vamos con vos Una clásica milanesa Mira que Como siempre dijimos con Karina Que el clásico El sencillo Tiene que estar bien hecho Perfecto O con la fritura O con el rebozado ¿Cómo la pasaste? ¿Vos marinaste? Sí Le puse ajo Perejil Sal Y huevo Sal y huevo Ok perfecto Ahí la va a rebozar Con el pan ¿Es pan o panco? No pan Pan clásico Frita Con una buena ensalada Perfecto Me encantó Karina Me pongo contenta yo Porque las cosas parece Que vienen bien Vamos a ir al salón Del restaurante Porque hubo recambio De comensales Y tenemos que tomar El pedido de las mesas Gaby ¿Estás en la mesa número uno? Sí Por supuesto Todo el tiempo Me dice ¿Ya has tenido una vez Hablado de este aso? Gaby Hola ¿Cómo están? Charlando Te escucho siempre charlando Estamos chusmeando con las chicas ¿Estás lista para pedir? Esto es sencillo ¿Qué van a pedir? Estamos en eso Patricia El pollo con almendras Pollo con almendras Igual para mí Dos pollos con almendras Y para San Franco Y yo voy a pedir unos ñoquis Con salsa parisiana Perfecto Y unos ñoquis Así que tenemos Dos pollos aquí Y además los ñoquis Esa para la mesa Uno Excelente Gaby Robert Agendar Dos pollitos con almendras Y unos ñoquis Con salsa parisiana Vamos al pedido de la mesa Número dos Gaby Bueno listos para pedir ¿Qué querés? Yo Pollo Norma entonces Pollo Perfecto ¿Para vos? Estoy entre la milanesa Y los ñoquis Pero pensé que me voy por los ñoquis Con la salsa parisiana Perfecto Ahí está Se decidió por los ñoquis Y para vos Lucía Yo también los ñoquis Ñoquis Entonces acá tenemos Dos ñoquis Y un pollo Para la mesa Dos Excelente Gaby Roberto En la mesa número dos Tenemos Dos ñoquis Y un pollo Y acá Se dan dos plenos Que se completan Entre la mesa número dos Y la mesa número uno Por un lado El plato que decidió hacer Tomás Que es este pollo con almendras Ya tiene Tommy entonces Una estrella extra ganada Felicitaciones Tommy Y por el otro lado También consiguió Un pleno combinado Y ahora con los ñoquis Suflé con salsa parisiana Y ahora Ya tenés ganada Una estrellita extra Felicitaciones Y nos vamos por supuesto A la mesa número tres Que son los platos Que quedaron ¿No? Totalmente Karina Ortega Se decía Que estamos fatalmente Obligados a decidir Ellos zafan de eso Porque para todos Milanesas ¿Está bien? Milanga para tres Salen milanesas Entonces para la mesa número tres Ahí está Yari Bueno Un arranque con el pie derecho Sería ¿No? Porque ya tenés una estrellita ganada Sí Decidiste hacer esta preparación Y estos ñoquis Sí Suflé Con la salsa parisiana ¿Por qué? Porque los hice una vez en la facultad Perdón Te interrumpo Sí Vos habla conmigo Pero seguí trabajando Porque el tiempo acá desaparece Dale Estoy esperando que caliente la sartén Y mientras no hay nada que hacer ¿Esto está prendido? Sí Parece que sí Esto A ver Le voy a pedir Martincito o Mari por favor Recién vinieron a chequear Y ve Me chequean en cuánto está Este sartén de acá atrás Esta está en seis ¿Esa está en seis? Sí Excelente Porque claro No, como que no está cocinando ¿Viste? Sí Permiso Es raro Permiso Claro, porque no tiene calor eso No te quemes, Cari No, no, no Ojo, ojo Ahí está Pongamos esta acá Porque es importante que el pollito Se haga Se termine de cocinar Además está cortado como bastante grande Robert, perdón Estaba diciendo Es veniente, Robert Sí, sí Estaba diciendo que es mucha cantidad Sí, para mí es mucha cantidad Para una parisiana Me parece que vamos a hacer algo ¿Me sacó? Arrancáse la pata chú Arrancá con la pata chú Porque si no, no llegás Vamos a calentar esta sartén Y vas a poner la mitad del pollo Y otra sartén para hacer sarténío de hongo y jamón Si no, no llegás No llegás Ok Vamos con la pata chú Sí, los hongos los iba a hacer acá Y le saco un poco de pollo Sí, claro Porque hay un montón Sí, este hay que ponerlo en otro Exactamente Perfecto, dale Ahí está Pata chú ¿Dijo que es la pata chú? La pata chú es una masa bomba Como si fuera la masa del profiterólico Sí, sí, sí Esa que como que se infla un poquito Exactamente igual Pero el ñoqui Ah, ok Y el ñoqui después vos lo haces de manera tradicional No, con una manga Y directo al agua Ah, ok, perfecto Y lleva el pollito La aparición lleva jamón Sí Y portobelos Le vas a agregar portobelos Que no es algo que tradicionalmente lleva, ¿no? Sí, pero queda bastante rico Ah, ok Sorprende Bueno, ojalá que sorprenda para bien Sí, espero que sí, espero que para bien Te dejo, Martincito, por cualquier cosa Para que chequees que esté todo funcionando bien Y que el calor esté como corresponde Gracias, Javi Vamos, éxitos Tomi, Tomi, Tomi ¿Cómo vas? Te veía desde allá Este trabajo que estás haciendo minucioso con el emplatado Ya tenés una estrella extra, Tomi Bueno ¿Eh? Muchas gracias a todos los pensantes Por hacer un pleno combinado Entre la mesa 2 y la mesa número 1 Vas a hacer este pollito con almendras Voy a hacer este pollito con almendras Correcto ¿Cómo lo ves? A mí me encantan estas propuestas Este tipo de sabores me llaman la atención, la verdad Bueno El pollito lo está friendo Pero está pasado por una preparación que está bacana Sí, está pasado por una tempurita Sí ¿La tempura la hiciste a base de harina? No, a base de fécula de maíz Ah, ok Nosotros normalmente en China solemos usar más fécula de maíz Sí Que la harina Es como algo más En general usan más, ¿por qué? ¿Por qué? Por marinación Siempre usamos para la carne, para lo que sea Siempre usamos fécula en vez de harina Ajá Así que nada, todas las proteínas que siempre marinamos Siempre tienen fecula Siempre con fécula y no harina Sí, porque también le hace como un efecto La fécula es un poco más liviana parece, ¿no? También, sí Nosotros lo hacemos también porque Para nosotros como que le da un poquito más de De ternurización Lo hace un poco más tierno, ¿viste? Sí, sí Bueno, tiene como una cosa más delicada la fécula de maíz De maíz que la harina Correcto Esto va muy bien Veo que estás haciendo un montón de pollo Así es Para que lo comenzar le coman bien Sí, si te sobra vos me separás un poquito Por supuesto Escuchame una cosa Esto que estás haciendo acá con la presentación Sí, es una salsa de harina dulce que lo estoy rayando tipo estrellita Sí Para que quede más... ¿Es esta que tenés acá? Es esa que tengo ahí Está bien, bien, bien espesa Ay, qué rico Gracias Qué rico esto Es una salsa que se pone sobre el plato como lo estás haciendo Correcto Pero que es para degustar y comer también o solo está... También, también, sí Pero bueno, en este caso es para... Para decorar solamente Para decorar solamente porque viste que está bien, bien reducida Ay, yo le voy a recomendar que prueben porque es riquísima la salsa esa Bueno, por supuesto, muchas gracias Son muy... En la cultura china son muy detallistas en todo, muy meticulosos Un poquito ¿No? Sí, sí, sí Así que bueno, eso es lo que noto que vos estás haciendo acá Correcto Poniendo todo ese aprendizaje Correcto ¿Y las semillas son semillas de sésamo? Son semillas de sésamo Las caliento porque... O sea, las semillas de sésamo vienen crudos Cuando vos lo calentás, larga un olor más... Aroma Un aroma más lindo todavía y son como crocantitos Y las vamos a usar para poner por encima de la preparación Correcto No en el medio, para que no se vuelvan a humedecer, ¿no? Correcto Ah, pero estoy obteniendo un montón de costas Estás con todas, correcto Escuchá, y todo esto que tenés acá Todo eso que veo Primero, estas son las almendras que están peladas Estas son las almendras que están peladas porque van a ir fritas, además Ah, ok, para que queden crocantes Correcto, sí Y después tenés ahí un poquito ese picante ¿Eso es picante? Sí, eso es picante ¿Picante? Correcto Ok Y ajo, bueno, está recontraordenado, me encanta Vamos, Tommy, con todo Bueno, muchas gracias Se está jugando todo, ¿no? No, mi amor, a vos Porque, claro Uno de ustedes va a ser finalista de esta segunda ronda Y se va a enfrentar a Gustavo Que es el finalista de la primera ronda de cocina del día de hoy ¿Cómo estamos? Bien, ¿bona? Bien, bien Pero, vos estás haciendo milanesa Milanesa Que es muy cercano a todos, recontra popular Como que a la mayoría nos gusta comer milanesas Y sin embargo, en la mesa uno y la dos eligieron las otras dos opciones Y los comensales de la mesa número tres Les quedó para comer la milanesa Ah, les quedó Digamos Era el plato Claro, los tres emplatados que quedaban Sí Eran los que a ellos les quedaba para comer Sí Así que los tres van a comer milanesa Bien No te desanimes con eso No, no, no Porque ha pasado Que después termina siendo el mejor de los platos Bien, ¿eh? Así que no te desanimes Dale La ensaladita, me dijiste que vos le vas a poner rúcula Rúcula, tenemos las peras Espera, la pera que está caramelizada Que vos que la hiciste, la salteaste Sí, acá con manteca En manteca ¿Con azúcar? No, miel Miel, ok Y un poquito de acheto Sí Y después le vas a poner nueces Sí ¿Y qué más? Y quesito rallado Quesito rallado Un quesito tipo parmesano Acá Medio picantón Así es ¿Este? Es Ah, este que tenés acá Ah, ok Bueno, bien Hay que poner atención a todo Bien A la preparación Y a la presentación Para el pueblo Porque los comensales La verdad que son recontra Exigentes y críticos A la hora de degustar Muy bien Y mucho entra por los ojos Así que Fer, con todo Dale Así que ir trabajando Yo te dejo tu lugar Así no te invado Gracias Y nosotros nos vamos A espiar un poquito Ahí a los comensales A ver En qué están Deben estar ansiosos Por degustar las preparaciones Y deben estar conversando Escuchemos Hicieron un restaurante nuevo La verdad que es muy rico Unos desayunos No, no, no lo ubico Mirá, le habían puesto tifos Y le tuvieron que cambiar el nombre Porque parece que hay otro Que se llama así Y ahora se llama Bueno, no sé Cómo se llama Gracias Gracias Este Y se come muy bien ahí Y unos desayunos Bárbaros Para atrás Para once Haciendo cruz No, no El de la esquina De Callao Cris El de Ah, el que era Escusi Claro El que era Escusi Ah, es divino Ahora sí Se come muy rico ahí Sí Porque era una pizzería colunque Sí Que además siempre había olor a pizza No podía entrar a tomar un café No, no No me fijé Ay, sí No, espantosa Pero ahora sí Vas a tomar un cafecito O a desayunar Da gusto Y los desayunos son Ricos Hacen unas tortas riquísimas Da gusto Sí Así que, pero bueno Así que, pero bueno Así que, pero bueno Así que, ¿en serio? Sí Pero mira que me vea la cara Te ve Eh Así que te fue bien En el En el viaje Re lindo Bueno, yo hace poco viaje Así que vos ¿Dónde fuiste? Anda ahorrando ¿Vos a dónde fuiste? Yo me fui a Francia La verdad, divino A París París Me encanta Me encantó Pero no los parisinos Después me fui A España A Barcelona A A visitar a una amiga Que está allá Ah, qué bueno Así que la verdad La pasamos Estuve también en Barcelona Divino La verdad que me gustó Todo, todo Madrid también me gustó mucho Sí Y después fuimos al sur de Italia Ah, también Italia Bueno, muy lindo Muy lindo Estamos en vivo Son las 3 de la tarde 53 minutos Cocineros Atención Porque quedan 4 minutos 25 segundos Robert Venimos bien Están organizados Están bien con el tiempo Mira, yo veo un poco de dificultad Y me gustaría que los cocineros Vengan a mirar un poco A probar A sazonar Nuestros chefs invitados Quieres un freno Exactamente Quiero un freno Quiero un freno Atención Luis y Franco Les voy a pedir que vengan de este lado En un momento Porque vamos a poner un freno Cocineros Cocineros Vamos a detener el reloj Y nos vamos a ir del otro lado del pasaplatos Acompáñenme Y quédense tranquilos Porque nuestros productores Gastronómicos Roberto También Y nuestros chefs Van a cuidar de sus preparaciones Vamos Vamos Acá Escuchen con atención a todo ¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien Luis, ¿todo bien? Bien Están haciendo un oñoc y sufle Que en verdad Lo vi complicado Para 18 minutos Complicadísimo Lo vi complicado Porque es un proceso largo Patachú Cocinar Gratinar al horno Inflarse Hice una salsa parisien Quizá rápida Y para mí Ya cuando lo van a probar Yo sé muy bien Lo que me van a decir Ya está Yo sé muy bien Lo que me van a decir Le falta De todo 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 Pero está pasada de sal Está pasada de sal Pasadísimo ¿Tiene mucha sal? Muchísima 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 ¿Qué tenemos que hacer? La única cosa ¿Qué? Trenar la crema Sacarle un poco de crema Meterle más crema Sacarle crema Y agregarle Nueva Está pasadísima Pasadísima Muy salada A ver Prova el ñoqui El ñoqui Ya hay que sacarle Se pega en el paladar Esto que Lo sacamos Lo ponemos en agua fría Me parece Lo que ven a la superficie Ahora él lo va a hacer Vamos a otra isla Le saque la crema Y que ponga más crema Dale vamos Dejá la cucharada Los ñoqui Ya están en su punto Ahora los van a sacar Para que no se te pasen de cocción La crema Está salada La recomendación Le sacas una cantidad de crema Y le pones crema Que todavía no está sazonada Para equiparar un poco los sabores Y Ariel Así es Cuando vuelvas a encargarse de eso Vamos a la estación de cocina De Tommy A ver Acá está haciendo un pollo Agridulce Muy lindo Prueben la salsa Por favor Pinta muy bien Tiene una buena pinta Dígame que sí Dígame que sí Buenísimo Está buenísimo En este tipo de comidas Calculo que el morrón Tiene que quedarse crujiente Bien crujiente Lindos Bien Y acá tiene esta salsita Que yo me imagino No es la salsita agridulce De los rurucitos primaveras Eso Nosotros venimos bien con eso A probarla Acá Cucharita A probarla vos Eso Está Está Espectacular Va como trompada Va como trompada Y no tengo No hay cera Mira Dale Acá A probarla vos también Si querés Quiero preguntar al cocinero Si la sacamos del fuego O la dejamos al fuego Porque nos queremos comprometir Lo dejamos en el fuego Lo dejamos en el fuego Listo Perfecto Como usted quieras Ahí está Venimos muy bien Muy bien A seguir así Tommy Y acá estamos en la última isla De Fer A ver Vamos a poner atención Yo le hago una pregunta Chefs Que en nuestro día Hoy estamos felices por eso Acá solo que el ojo mire ¿Qué le parece? Porque no le voy a cortar una milanesa No le doy la satisfacción de cortarla No La pera caramelizada Quizás mira Quizás Dale Le comparto un pedacito Y proban un pedacito cada uno Para vos Mira que bueno que estoy hoy Porque es su día Dale Buenísima Buenísima Y ya un poquito Pasadita ¿No? Es verdad Buenísima Y rebozado Le muestro la milanesa así ¿Qué le parece? Está bien Está bien No se despega Parece que es bien adherente Además fue clara con un corte de carne Que es lo más sencillo Vamos para allá Dale Dejen ahí Vamos Pásala Pásala Cocineros Atención Se vuelve a poner en marcha el reloj Quedan cuatro minutos de cocina Pongan en práctica todos los consejos que escucharon Yari Lo de la crema Viste que estaba salada Vamos con eso Robert Quieres pasarte Para que implementen todos los consejos Vamos que queda poco tiempo Yara Escuchaste Que drenaste la crema Necesito más crema Le puede traer un poquito más de crema ¿Cómo venimos con los ñoquis? Complicado Pero vamos Complicado Bueno Acá Contenedor Yo haría rápido Un poquito de ñoquis Salsa blanca Y a gratinar No esperaría mucho Haría con lo que tengo Porque si no No llegamos ¿Qué pasó con la sal? Y ahí Siempre dicen Falta sal Falta sal Y no Hay que siempre dosificar Y probar Dale que venimos Yo diría 30 segundos más Y vas a lo ñoqui al horno Sí o sí Ojo con la manga al fuego Vamos Con vos no tengo nada que decir Te veo tan tranquilo Relajado Tiene un brillo Es impresionante El pollo ¿Por qué sigue al fuego? ¿Te vas a abrir algo más? Porque voy a freír Las almendras Las almendras y las sosa picante Correcto Ah Porque voy a hiciste un proceso Con las almendras ¿Qué hiciste? ¿La pelaste? La pelé Sí De agua hirviendo Correcto Y de ahí lo paso a agua fría Para que se despegue más fácil Sí Y después La cortaste y la freís Correcto La pelo y lo frío Ah Acá que ya está Miren, miren, miren Que lindo Que lindo Porque las almendras Nosotros estamos acostumbrados A tostarla Claro En el estilo Vos En este caso no La está friendo Correcto Me gusta Después veo el picante La salsa Venimos bien Guardame un poquito Guardame un poquito Para mí Para Karina ¿Vos cómo venimos? Espectacular ¿Cuál es la magia De este plato? La pera Las nueces El condimento La milanesa El limón ¿Tienes algo más Para agregarle? El limón El limón Porque una milanesa Sin limón No es una milanesa Vamos que tenés Dos minutos Te veo muy tranquila Muy relajada Pero hay que terminar el plato Vamos por favor Están trabajando Los cocineros Queda muy poco tiempo Dos minutos exactamente Cocineros Si se les termina el tiempo Y los comensales Están ahí expectantes Seguramente con ganas De comer rico Vamos a escucharlos Un poquito La de gel de heladera La masa de tarta Si llegamos a ir para casa Te voy a dar el molde No Bueno yo hice la tarta De manzana Exquisita ¿Cómo hiciste? Le puse una tapa Hice con harina Manteca La disolví bien la manteca La puse en el molde Después corté manzana Así en juliana Y puse eso Después le puse otra capa De masa De masa Pero la masa Si viste Si si Cramble Llama el arenado Cramble Claro Cramble 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 de manzana La verdad que quedó Exquisita Riquísima Muy rico Y después He cocinado Así cuando estoy solo Me cocino a veces Ahí estábamos Escuchando los comensales Cómo hablan de cocina Cómo saben de cocina Algunos cocineros Últimos 46 segundos Robert Te vas del otro lado Dale A organizar el despacho De las mesas Porque se vienen las entregas Cocineros para ustedes Los últimos 37 segundos Se vienen las entregas De la segunda y última ronda De cocina Del día de hoy Porque después En la tercera Se enfrentan en un duelo Mano a mano Los finalistas Gustavo que quedó De la primera ronda Y el cocinero Que logre ser finalista Después de estas entregas La decisión La van a tener Los comensales En esta segunda ronda De cocina 15 segundos Cocineros para ustedes Vamos Vamos con el emplatado Y ahorita Ya Lo que sea Que tengas A los platos Se termina el tiempo 7 segundos 6 5 4 3 2 1 Tiempo Todos un paso para atrás Te agradezco Pero bueno Y Ari ¿Llegamos bien? No Pero no importa ¿No por qué? Tuve problemas Con la pata Yo puede que le haya faltado Un huevo Y estaba un poco Trabada en la manga Y no pasaba bien Pero todos los platos Tienen preparación Ya están emplatados Sí Poca cantidad Pero Como llegaron Como se pudo Robert Robert ¿Estás listo? Vamos a arrancar Con las entregas Entonces Y Ari ¿Te doy una mano Con uno de los platos? Porfa Dale Gracias Karen Excelente Ay que corrida ¿No? Que tema esto De la sal Que decían Roberto tiene razón Hay que ir salando Y ir probando Perdón Y ahora hizo Un gnocchi suflé Con salsa Paris 100 Acá Y ahorita por favor Tommy ¿Estás listo? Estoy listo Adelante ¿Le das una mano Y traes el otro plato? Gracias preciosa Y también hay que traer Esos Las salsas Ah las salsitas Wow Que presentación Tomás está entregando Pollo con almendras Y un montón De otras cosas Vamos a ver Como le va Pero la verdad Que se ve tentador Realizada la entrega De Tomás ¿Está completa Tommy? Está completa Estamos entonces Y se viene la entrega De Fer Vamos Fer Adelante Tomás ¿Me ayudás Con uno de los platitos De Fernanda? Muchas gracias Milanesa De pelleto Con ensalada De rúcula Peras caramelizadas Nueces Y queso Es lo que presentó Fernanda Bueno cocineros Los voy a aplaudir En principio Por haberlo dado todo Con los nervios La adrenalina Se están jugando La oportunidad De quedar contratados Que no es poca cosa Roberto ¿Estás listo? Listo Arranquemos con el despacho Para la mesa número uno Entonces Mesa número uno Por favor Apoyamos 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 Hago así Te conviene hacer así Tienen que poner acá Un puntito Esto para el pollo Perfecto Gracias Nay Salen entonces Los platos Para la mesa número uno Y seguimos con la dos Robert Vamos Mesa número dos Apoyamos 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 Te lo mereces Compañero Convida un poco Gracias Mari Vamos con la mesa Número tres Vamos Tres milanesas Te lo mereces Sin caballo Gracias Bueno 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 Ya fueron entregados Todos los platos Ya están camino Al salón De nuestro restaurante Donde nuestros comensales Están ansiosos Ansiosos por recibir Las preparaciones Por degustar Bueno Bueno ¿Cómo están acá? Bien Bien Acomódense Ay no se choquen No se choquen Están nerviosos Viste que Llega un momento Que ya no te podés quedar quieto Pero bueno Es lógico Y yo si estuviese En el lugar de ustedes Me sentiría exactamente igual Porque ahora ellos Los comensales Van a degustar Sus preparaciones Van a puntuar Con estrellas Y el que gane Más estrellas De esta segunda ronda Se convierte en finalista Así que es todo O nada Ahí están llegando Los platos A la mesa número uno A ver Escuchemos las primeras Apreciaciones De los comensales Pero Pero bueno La verdad Las playas divinas Vos en el medio Las playas son divinas El en el medio La gente muy humanitaria Ay me quedé Qué amable Qué amable Qué amable la gente Muy amable la gente La verdad Menos a mí en París La gente no me pareció amable Gracias Bueno Ay Dios Qué lindo se ve Ay la verdad Es para Espléndida Me encanta la presentación Increíble Guau Está muy bueno esto Muy Muy buena pinta Vamos a probar Los platos son amorosos Sí También Me encanta Cómo está hecha La presentación Y está rico en serio ¿Eh? Un manjar Y lo tuyo Muy bueno ¿Está bueno? Sí La verdad que El ñoqui está En su punto El El mango está exquisito Así que Pero bueno Así fue El viaje ¿Te irías a vivir a...? Completamente Sí La verdad que Completamente me iría Ay, 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 ay Cómo puntuarán Los comensales ¿Cuál de estos tres cocineros Finalmente se va a convertir En finalista Para la última ronda Del día de hoy? Todo eso Lo vamos a vivir Después del corte Pero antes te quiero dar un consejo Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro Joyas brillantes Relojes O antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan Hasta 61 mil pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad Y confianza Mirá A la hora de vender Sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero De confianza Alhajas Brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas Seguimos en Pasaflatos El restaurante Acá estoy rodeada De preciosos comensales Que están calladitos Porque están comiendo rico Parece ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien Bien ¿Están contentos? Llegaron las entregas De la segunda ronda De cocina del día de hoy Un cocinero De los tres que trabajaron Se va a convertir En finalista Y se va a enfrentar En un duelo Al primer finalista Que tuvimos De la primera ronda De cocina Y de ahí va a salir Ah, bueno Es una buena opción Es una buena opción ¿Viste? Sos así como excéntrico Tenés como una onda muy especial ¿Viste? Los plataformones Son altos como mis tacos ¿Viste? Ay, qué lindo Bueno, vamos a charlar Un poquito de la comida Qué genio que soy Gianfranco Bueno ¿Y acá qué tenemos? ¿Son familia, amigos? Amigos 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 del barrio Vecinos ¿De dónde? Somos de Avenida Callao Y... Corriente Capital 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 Ok Muy bien ¿Y ven el programa? Todos los días Todos los días ¿Y a quién se le ocurrió Hacer una reserva Para venir? A pato Claro Y vos dijiste Sí, obvio ¿Verdad que voy a empezar A pensar que me voy a poner? Obvio ¿No? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos ponemos? ¿La guiaste a ella un poquito Con la roca o no? Sí, un poco Un poco, sí Dije, bueno Esto te conviene con esto Lo otro con lo otro Y así Me encanta Muy bien Está bueno Bueno Toda la onda Este te miro todo Porque veo que tenés un arito acá ¿No te pasa hermoso? El pelo, todo No se le escapó nada Bueno, a ver Ustedes comieron Pollito con almendras Las dos Y vos el gnocchi y su fle Sí A ver, Cristina Contame qué te pareció A vos el pollito con almendras Me sorprendió gratamente Qué bueno La presentación Muy rica Muy linda Linda, ¿no? Se veía lindo Y además es sabroso Sabroso Todo lo que encontraste en el plato Te gustó La textura del pollo El sabor Las almendras que estaban fritas Sí, espectacular Y sin piel Sí, bien Tenía como una especie El pollito como de tempura Sería Que se hace con fécula de maíz Y con un Claro, con mucho saborcito Supongo que debe tener miel O algo así Porque lo sí Lo frito Medio dulce Medio dulce Nagri dulce Ok Muy contenta Más Esta salsita que es amorosa ¿Qué tiene la salsita? Tiene un ajicito Muy cantito Sí, lo vi Un poquito de cebollita de verdeo Debe tener alguna cosa de esa ¿No? Algo así tiene Está muy rico Está rico Bueno, Cristina De cero a cinco estrellas A este pollo con almendras ¿Cuánto le vas a poner? Cuatro Cuatro estrellas Exacto Cinco, ¿por qué no? Solo para saber No sé Como que no te emocionó No, me gustó Pero no Guau No guau Me sorprendió Ok Cuatro estrellas Un gran puntaje Yo pregunto De chusma Dale Excelente Y tenemos otro pollito Acá con almendras De pato ¿Te gustó? Muy rico Muy rico Muy, muy Nunca lo había probado Y a mí me gustó mucho No lo encuentro defectos Digamos No Es un cocinero Que su familia Es de origen chino Entonces tiene mucho la cultura De ellos Y obviamente la traslada A las preparaciones No encuentro No le encontrás fallita Falla Y si no le encontrás fallita De cero a cinco estrellas ¿Cuánto le vas a poner? Cinco Cinco estrellas Muy buen puntaje Tiene en esta mesa Cuatro y cinco Lleva nueve El pollo Este Con almendras Y acá tenemos unos gnocchi soufflé La verdad que La textura Extraordinario El hongo Estaba perfecto Viste que la salsa parisien En general No lleva hongos Pero la preparación La cocinera Que la diseñó Dijo Le voy a poner Porque le va a quedar bien Es un toque Y te gustó Te pareció que sumó Y el gnocchi ¿Cómo estaba? El gnocchi estaba en su punto Permiso No lo usé En su punto En su punto Estaba todo Te envolvía el sabor Espectacular La verdad que Muy rico De sal ¿Cómo te pareció? Un poco Saladito Un poquito salado Un poquito salado Bueno yo no lo siento Pero yo soy re salera A mi me parece riquísimo De 0 a 5 está rico Está muy rico ¿Probaron ustedes esto? No, no lo probamos Si empiezo a probar todo No nos vamos más Pero me da unas ganas Yo a veces cuando yo cocino Le digo Hagan un poquito de más Para mi para después Pero no Con el poco tiempo que tiene Gracias que llegan los platos acá De 0 a 5 estrellas ¿Cuánto le ponemos Gianfranco A este gnocchi soufflé? Y le vamos a poner un 5 5 estrellas Muy bienvenimos Qué lindos Son hermosos los tres Gracias Me encanta que hayan venido Vos también Sí, gracias Bombona Sigan disfrutando Terminen de comer Si quieren Que me voy a la mesa número 2 Ahí a hablar con las chicas A ver cómo vienen estos platos acá Porque acá Hola Preciosas ¿Cómo estamos Normita? Bien Bien Lucía Y tu nombre Abigail Mirá que ojos que tenés Bueno Acá también comieron Gnocchi soufflé Y pollito con almendras Vamos a arrancar con los gnocchis Lu Estos gnocchis soufflé A la parisien ¿Qué te parecieron? Riquísimos Muy ricos Lo único que ¿Qué? A los gnocchis de papa Yo les pondría una nuez moscada Un poquito de pimienta Algo A la papa Sí, es un gnocchis soufflé Que se hace Más allá del sabor Que si tenés razón Se le puede poner Pero te cuento para que sepas Es un gnocchis que se hace A base de una masa Que se llama patayú Es un gnocchis que se arma Y que se hace en manga Directamente en el agua No como el tradicional Que hacemos de papa nosotros Y que después lo cortamos Lo pasamos por el tenedor Y lo metemos a hervir Solo para que sepas Cómo se hizo lo que comiste Le falta un poquito de sabor Al gnocchi para vos Un poquito De así como un condimentito Pero la verdad Que la salsa Acompaña perfecto Y está súper suave Así que riquísimo Riquísimo Lu, de cero a cinco estrellas A este plato Estos gnocchis soufflé Con salsa parís ¿Cuánto le pones? Le pongo un cinco Cinco estrellas Consigue entonces El gnocchis soufflé Muy bien Muy bien Venimos Y vamos a ver entonces Cómo le va A este pollito con almendras Espectacular Espectacular Salvo que es muy picante Es muy picante Pero por eso Avisaron Avisaron Y lo puso aparte Porque entonces uno Claro, elige Si lo agrega Si lo combina Mucho o poco Porque eso sí tiene que ver Con el paladar de cada uno Pero está Es un agregado que está No, pero el plato Está exquisito Exquisito Impecable Te gustó todo normito La decoración ¿Viste? Sí Detalles Detalles Todo estaba perfecto De cero a cinco estrellas ¿Cuánto le pone norma A este plato? Cinco estrellas Qué bien que venimos En esta segunda ronda Del día de hoy Me encanta Bárbaro Bárbaro, bárbaro, bárbaro De esta manera Finalizamos con el puntaje Para este pollito con almendras Que hizo Tomás Y que consiguió Acá en el salón Del restaurante Catorce estrellas Más una extra Que logró por hacer Un pleno combinado Entre la mesa dos Y la mesa número uno Tomás tiene en total Quince estrellas Un gran puntaje Y nos queda Acá a Abigail Que también comió Estos gnocchi y suflé ¿Cómo los viste? La verdad está buenísimo La masa es como una nube Súper tierna Livianita Es verdad que le faltaba Para mí un poco de condimento Le faltaba un poco de sabor Sí, de sal O no es moscada algo Pero está muy, muy rica Ahora un poquito de Como dijo ella De moscada O de pimienta Algo que ustedes sientan Que tiene un poco más de presencia Claro, como que estaba Muy opacado Capaz por la salsa Pero estaba súper suavecito Tiernito Ok, está muy bien Te gustó mucho Que consiguió catorce estrellas También acá Y también ella había ganado Una estrella extra Por combinar un pleno Entre la mesa dos Y la mesa uno Tiene en total Quince estrellas también Hasta el momento Hay un empate Entre Yara y Tomás Y vamos a ver Qué pasa Con la última mesa Gracias, preciosa Sigan comiendo Si tienen ganas Hola ¿Cómo va? Estoy bien Esthercita, Romina Y tu nombre Rosana ¿Cómo estamos? Muy bien Bueno, acá, claro Las tres comieron milanesa Milanesa con una ensalada Que tenía una perita caramelizada Estaba rico Pero bueno, es el plato que quedó Que no fue elegido antes Les tocó la mesa número tres Entonces tuvieron que comer lo que quedó ¿Qué les pareció? Muy rico Muy rico Estaba bien condimentada la milanesa No, estaba grasosa La ensalada también condimentada Pierna La ensalada sabrosa Bien condimentada Estaba buena Todas coinciden en eso Estaba muy tierna ¿Alguna? ¿Hay algo que no le gustó? Nada Para nada Para nada Muy bueno Entonces, bueno Siendo el mismo plato Vamos a arrancar por Esthercita Esthercita está milanesa Con ensalada De cero a cinco estrellas ¿Cuánto le vas a poner? Cinco Cinco estrellas Tiene la milanesa En primer lugar Quedan dos comensales Por puntuar a esta milanesa Con ensalada Romy De cero a cinco estrellas Cinco Cinco estrellas Tiene también Atención, ¿eh? Porque tenemos dos cocineros Que tienen quince estrellas Cada uno Y acá Vamos con la milanesa Que hasta el momento Tiene diez Puntaje perfecto Y acá Se define ¿No? Cómo completa Fernanda Este puntaje En el salón del restaurante Encargada de hacer Estas milanesas Con ensalada A ver entonces Rosana De cero a cinco estrellas Rosana Sí, estaba muy rico Cinco, ¿eh? Cinco estrellas Le pone Tenemos un triple empate Algo que se da Por primera vez Hasta donde yo recuerdo En esta segunda ronda De cocina Del día de hoy Los tres cocineros Lograron Un total De quince estrellas Y ahora Roberto Te quiero ver Porque vos estuviste En las cocinas Porque vos los viste Trabajar La decisión De cuál es el cocinero Frente a este triple empate Que se convierte En finalista En el día de hoy Es tuya Roberto Lo dejo en tus manos Ok, perfecto Qué momento, ¿no? Yo antes de tomar La decisión Quiero dar una devolución A cada uno Porque me parece Muy importante Jara Yo vi el plato Quizás tuviste Un buen puntaje Pero no lo vi terminado Porque supuestamente Era un ñoqui Suflé Esto tenía que ir al horno Gratinarse con un poco De queso Y justamente La palabra Suflé Indica Que con esta patachú Tenía que inflarse ¿Correcto? ¿Está de acuerdo? Perfecto Tomás Te vi muy prolijo En lo tuyo Era quizás Para vos sencillo Pero es otro complejo Porque es un plato Que tiene su complejidad La fritura El contraste Del agridulce El homorrón Es bien crujiente Como corresponde En tu tipo De comida oriental Y me pareció Que la decoración También sumó Porque la salsa Era comestible Podía combinar Con plato Y la salsita picante Era No sé Las florcitas Arriba de la torta Fernanda Milanesa Sencilla Básica Me gustó Que la rúcula No tenía el tacho Era solo la hoquita Para mí es muy importante Es esto La pera Bien caramelizada Bien condimentado Una milanesa Que entre comillas Sencilla Pero varinaste Con ajo Con todo lo que correspondía Le faltó quizás El limón Que yo habría aportado El limón A la milanesa Porque a una milanesa Sin limón Quizás le falta El toquecito Pero los tres Bien Entonces tengo que Los tres Muy bien Los voy a aplaudir Y los voy a felicitar Los tres lograron 15 estrellas Es la primera vez Que se da un triple empate En una ronda de cocina Hicieron un trabajo excelente Los comensales Estaban súper contentos Pero solo uno de ustedes Va a ser finalista Y se queda a trabajar Enfrentando a Gustavo A ver quién queda contratado En el día de hoy Y la decisión la tiene Roberto Roberto ¿Qué momento? ¿Qué decisión difícil? ¿Tu decisión está tomada? Sí Está tomada Roberto El cocinero O la cocinera Que de esta segunda ronda De cocina Se convierte En finalista Y se enfrenta En el último duelo del día Con Gustavo Es Tomás Tomás Felicitaciones Gracias Sos finalista Te vas a quedar A hacer un gran trabajo Junto con Gustavo Para ver cuál de los dos Hoy Queda contratado Para nuestro restaurante ¿De acuerdo? Chicas Felicitaciones a las dos Muchas gracias Le voy a pedir que te ubiques En tu estación de cocina Y le voy a pedir a Gustavo Que se acerque Gustavo El cocinero que quedó Finalista después de la primera ronda De cocina Del día de hoy Ahí, ahí En tu isla Por favor Bueno Roberto Sí, qué momento Se viene la definición Ellos van a trabajar Y cada uno de ellos Decidió hacer una preparación Para este duelo Mano a mano A ver cuál es el cocinero Que queda contratado Gustavo ¿Qué vas a realizar? Unos rolls de zucchini Con rellenos con ricota Con un poquito de queso Glatino de arriba Y una salsa fileto Para la base del plato Bueno, muy bien Propuesta interesante Gustavo Suerte con eso Tomás ¿Qué vas a hacer en esta oportunidad? Voy con un clásico Que es un chaumien de camarones Que bueno Ya habrán escuchado Seguramente el chaumien Es un salteado de fideos Pero bueno En este caso Lo voy a hacer Con unos fideos de ramen Que están hechos A base de huevo Estirados Y le voy a agregar Unos camaroncitos frescos Para que le den el toque Bueno Tommy Suerte también Con tu preparación Cocineros Van a tener Como saben 18 minutos Para elaborar el plato Tienen adelantada La mise en place Tienen que estar concentrados Prestar todo el tiempo Atención al reloj Y darlo absolutamente todo ¿Están listos? Estamos listos Suerte Mucha A los dos Roberto Vamos A cocinar Son las 4 de la tarde 34 minutos Estamos en vivo A nada de saber Cual es el cocinero Que hoy Queda contratado Para nuestro restaurante Nos vamos en un corte Pero antes Te voy a dar un consejito Con suave estar Tu colchón Y tus sueños Duran mucho más Ingresa ahora A suaveestar.com.ar Y elegí el tuyo Con suave estar Disfrutar más Es sencillo Mirá ¿Sabes por qué Los colchones suave estar Se hacen con telas De alta calidad? Porque así duran mucho más Como tus sueños Con tu suave estar Disfrutar más Es sencillo Suave estar Colchones y somiers Seguimos en Pasaplatos El restaurante Hoy tendremos Un nuevo cocinero Contratado Será Tomás Será Gustavo Son los dos cocineros Que llegaron a esta final Están dándolo todo Cada uno eligió Una preparación Para realizar Y la decisión De qué cocinero Finalmente quedará Contratado Es de Franco Malasiza Y José Luis Mastelone Que son nuestros invitados Especiales en el día de hoy Robert Hacemos una pasada Para ver cómo venimos Dale, venimos Así contamos un poco Lo que vi Preparaste unos canelones Que hiciste Una base de zucchini Que pasaste a la sartén Mezclaste ricota Con qué Ricota tiene perejil Tiene romero Tiene orégano fresco Y condimentos Me imagino Y queso Ok Todo muy picado Fino fino Porque no molesta la boca Y esta salsa Acá está la sarta ya Que la Tiene solamente Tomate Condimentos Y tiene albahaca Estirado Están hechos a base de huevo Nada, se estiran Varias, varias, varias veces Le da una densidad Bastante fuerte Ok Y la salsa Es una salsa Que tiene soja Tiene morrones Cebolla Correcto Verdeo Y esto lo que estás viendo Es pachoy Este le va a dar el toque Pachoy es como una hoja de Una hoja verde Como si fuera una lechuga Pero china Ah, perfecto Me encantó Todo esto mezclado Adentro del plato Con camarones Correcto Me encanta Hermoso 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 Estás contento Roberto Parece que venimos bien Atención cocineros Porque quedan 4 minutos 13 segundos Para terminar El tiempo de cocina Y realizar las entregas Y en el salón del restaurante Están nuestros chefs invitados Franco y Luis Y quiero hablar con ellos Un poquito Para ver Qué le parecen Las propuestas De nuestros cocineros Para esta gran final Del día de hoy Donde uno de ellos Va a quedar contratado Para nuestro restaurante Franco, Luis Los escucho Hola Mirá Son bastante diferentes Las propuestas La verdad que es sorprendente Uno Muy clásico Roll zucchini Vamos a ver Y el bueno Yo me voy con camarones También un clásico La verdad que Jugado Jugado Y qué esperan De los platos ¿No? Sabiendo de qué se tratan ¿Qué características Fundamentales Tienen que tener Estos platos Luis Para que estén bien? El El plato Tiene que estar Crujiente Bien El Chaumín Tiene que estar bien crujiente Tanto Y al dente La pasta Y también al dente Crudité Las Los vegetales Eso es El El principal El principal Este La principal característica Que tiene que cumplir El plato Para estar bien Realizado Y bueno Y el del Zucchini Bueno Que no se pasa A la cocción Sí Que la ricota Tenga sabor Que tenga gusto Que no sea solo Ricota ¿No? Que le de ahí una vueltita De rosca De rosca A la ricota Al relleno Exactamente Que puedan percibir En los platos Cierta complejidad En la elaboración En los sabores Y me imagino Que como dijeron También van a poner Mucha atención A la presentación A veces A veces Las definiciones Las decisiones Las terminan tomando Por detalles Por detalles Exacto Exactamente A ver también La temperatura Y la presentación Es súper importante Ok Está todo atendido Los cocineros acá Estuvieron escuchando Todo lo que ustedes dijeron Y lo que esperan De las preparaciones Cocineros Quedan dos minutos Dieciocho segundos Robert ¿Estamos bien con el tiempo? Lo voy muy bien Algo que me gustó Que efectivamente Algo que yo nunca vi Me parece un pequeño detalle Que a casa Tiene que tener en cuenta Él está haciendo Una salsa picante Donde tiró ajo Y un ají picante Pero quiso Calientó la sete De manera que El contacto con el calor El picante Largue un poquito más Y se vaya impregnando Muy lindo detalle Legando la masa Con la salsa Con un poquito De almidón de maíz Porque sea más cremosa Me encantó Y acá veo que Ya está Acá se terminó Un chorrito De aceite de oliva Yo sé que a los chefs Le va a encantar Y un poquito de pimienta Perfecto A verte alguna pregunta Robert Porque Gustavo ya emplató ¿Hay manera de mantener eso En la temperatura adecuada? Hacemos una cosa Sacar la albahaca Y tenerla En la parte del horno Abierta Y la sacas al momento Y le pones la albahaca Fresca encima Ok Perfecto estamos Sobre todo Gustavo Porque queda un minuto Veinte segundos Es un tiempo Para que el plato Quede ahí Descansando Y sin calor Tommy vos venís bien Vengo bien Con el tiempo Vengo bien Vos que le dedicás Tanta atención Al emplatado A los detalles Te queda un minuto Tres segundos Tommy Me sobra Uno de estos dos cocineros Se va a convertir En un cocinero Contratado Para nuestro restaurante Ellos Están en la revancha Ya tuvieron su oportunidad Pero hoy Volvieron A darlo Absolutamente Todo Son las cuatro De la tarde Cincuenta y un minutos Y queda Poquísimo tiempo Cuarenta segundos Exactamente Gustavo Sacá del horno Eso con tiempo Para poder ponerle La hojita Que le sacamos Antes de ponerlo En el horno Porque no queremos Ser responsables Roberto Últimos Veintisiete segundos Vamos Tommy Que estén impecables Limpios los platos Los bordes Los detalles Tommy A poner atención Absolutamente A todo Dijeron Nuestros invitados Nuestros chefs Que están en el salón Del restaurante Que un detalle Puede marcar La definición Están en los últimos Siete segundos Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Pero que lujo Si viste Que lujo no terminar A las corridas En un día Donde Es tan fundamental Cocinar bien Y trabajar tranquilos Y administrar bien Los tiempos Estamos bien Tommy Estamos bien Excelente Gustavo bien Perfecto Le vamos a pedir a Nay Nuestra productora gastronómica Que ingrese Que ella Se va a encargar De alcanzar los platos Al salón del restaurante Donde están Franco Malasiza Y Luis Mastelone Nuestros chefs Invitados En el día de hoy En este día Internacional Del chef Tendremos un nuevo contratado Para nuestro restaurante Y se van ahí Con los platos Muchísimas gracias Preciosa cocineros Les voy a pedir Que se acerquen Que vengan para acá adelante Bueno La verdad que los dos Trabajaron muy bien Tanto en las rondas anteriores Como en esta última ¿Están conformes? Sí La verdad que sí Sí Llegaron a probar todo La sazón Digo Van a ser evaluados Por dos Extraordinarios chefs Ellos dijeron Dejaron en claro Que van a poner atención Hasta el último detalle Para tomar una decisión Bien Ustedes pusieron atención A todos los detalles Así me gusta Roberto te quedaste contento Muy ¿No? Muy muy Trabajaron ¿Cómo trabajaron? Sí ¿Algo para destacar? No, no Lo vi muy prolijo Muy atento Rápido Porque prefirieron Llegar antes Que quedarte al último segundo Vi buena presentación Del plato Lo tuvieron clara ¿Sabes? Bueno Es un desafío importante El que tiene el jurado En el día de hoy Porque los dos eligieron Propuestas absolutamente diferentes Entonces bueno En eso Basándose en todo su conocimiento Que por supuesto lo tienen Van a tener que tomar una decisión Ahí están Llegando los platos Estamos viendo a Nike Está sirviendo Y están Nuestros chefs invitados Vamos a escucharlos un poquito Pongan atención cocineros A las primeras impresiones Bien Huele muy bien Sí El fileto Está ¿Y este? La albahaca Sí Uff Y hay que probarlo Porque a la vista Está Está parejo Está muy pareja Está muy pareja La vista Sí Muy prolijo Y en aromas Aromas que llegan Está muy parejo Bueno ¿Empezamos? Sí Vemos Empezamos a empezar ¿Sí? Sí Vale Voy Voy Se ve muy bien El zucchini El zucchini Está entero Perfecto La salsa También está Brillosa Voy a probar La salsa Zucchini Vamos a probar El zucchini Relleno de Ricotta Y con fileto La salsa Estaba bien Bueno Le faltaba un poquito De temperatura Pero bueno Es por Ahí que Terminó Un poquito antes Pero Estamos bien Está muy bien Está muy bien ¿Eh? Vamos a probar El zucchini Está bien Está Sí Ahí A lo último Tiene un poquito De picante El picante Sí No sé Un poquito de sal Y un poquito De sal Le falta Sí Y al último Se nota el picante Que no sé Lo que O lo que es El zucchini Está perfecto Sí No Lo bueno Que el zucchini Está al dente La ricotta Está gustosa Y para mejorar Que al último No sé Que es el picante Que tiene Muy al último Sí El tomate Le faltó Como un poco De Le faltó algo Algo le falta Al tomate Pero vamos Vamos a probar otro Bueno Entrarle directamente Ahí Vamos a probar El camarón Para mí El fideo No está Tan al dente Está un poquito Pasado Y las verduras También un poquito Pasadas No están No están Bien Bien Crudité Pero bueno Está Está A mí me gustó Me gustó Me parece que está equilibrado El plato El sabor Sí, está bueno Permiso Acá estamos Vengo acompañada De los dos cocineros Que han trabajado En esta última ronda Del día de hoy Muchas gracias Muchas gracias Está muy difícil Qué bueno Qué bueno Está muy difícil Bueno, es lindo eso Porque los dos Trabajaron muy bien Antes que nada Suerte para los dos Alguna devolución Rápida, breve Porque no tenemos Mucho tiempo Para cada uno De los cocineros La verdad que nada Nada que decir Acá un poco el tomate Algo le falta Un poco de No sé qué le falta Para cerrar El zupino Está perfecto La pasta me encantó Sí, bueno Sí, bueno Yo lo que dije Bien presentados Los dos Prolicos Y Me gustó mucho La textura Del zucchini Y Pero está muy difícil Está muy difícil Está muy difícil Yo les transmití A ellos Esto de que a veces Las decisiones Se terminan Tomando por detalles Y que tenían que atender A todos los detalles ¿Eh? Para mí Hay un plato Está más complejido Que el otro Y lo cual Es rescatable Para una final Entonces Bueno Son dos Los que se tienen Que poner de acuerdo Para tomar Una única decisión Están de acuerdo Tienen que hablar De algo Si tienen que hablar De algo Háblenlo Este es el momento Bajito Ahí está Bajito Bajito Nosotros miramos Para otro lado ¿Eh? Porque no quieren Para que tengan La libertad ellos Ellos tienen que ponerse De acuerdo En una decisión Dificilísima Difícil parece que es ¿Eh? Porque no Viste que es como Bueno Una cosa Otra cosa Otra cosa Está muy difícil Yo creo que este plato Tiene mucho más técnica Más este Atención 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 Eh Luis Puede ser Que un plato Tenga más trabajo Más elaboración Pero Que tenga En los sabores Algo Que ustedes notaron Puede ser Que un plato Que es más simple Termine siendo Más completo La decisión Está tomada Si El cocinero Que hoy Queda contratado Para nuestro restaurante Entonces Es ¿No? Sí Bueno Felicitaciones a los dos Es complicado La verdad que es complicado Porque Los dos Necesito tomar los dos ¿Entendés? Láamelo a casa Vamos a tomar Pero hay que tomar una decisión Franco me ponés nerviosa Por el amor de Dios El cocinero que queda contratado En el día de hoy Es Tomás 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 Felicitaciones Tomás Muchas gracias Bienvenido Gracias Al staff De cocineros Contratados De nuestro restaurante Gustavo Un placer enorme La verdad Que trabajaste Estupendamente bien Tanto en la primera ronda Como en esta última Pero bueno Había una sola vacante Para ser ocupada Y en este caso Es una vacante Que ocupa finalmente Tomás Tomás a partir de ahora Hay que darlo Absolutamente todo Para no ser despedido ¿De acuerdo? Gracias a los dos Felicitaciones a los dos Les pido que me acompañen Adelante Gracias Franco Gracias Luis Un placer tenerlos con nosotros Siempre es un lujazo Gracias a Roberto Que está por allá Que le mando un besito desde acá Gracias a nuestros amigos de Volk Que nos proveen toda la vajilla Con la que trabajan nuestros cocineros En el programa Entra a la página Volk.com.ar Y aprovecha tres cuotas Sin interés Para que tus mesas Queden increíbles Muchas gracias a mi gusto Por las empanadas riquísimas Que disfrutamos todos los días Gracias Franco Gracias Luis nuevamente A ustedes Felicitaciones Gracias a ustedes Por acompañarnos Como todas las tardes Tengan un hermosísimo Fin de semana Besos Chao